Marvel carga aleatoriamente un directorio de plantillas de protagonista 351, 375. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro Paypal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón. Muchas gracias. 351. Un desastre que destruyó el mundo actual, la sociedad de almas y hueco mundo. Los ojos de Uraara Kisuke se entrecerraron, levantó suavemente su sombrero y preguntó. ¿Qué desastre? Para hacer un trato, primero debes obtener información de mí. Pero no importa. Soy una persona real. Te diré lo que sucederá en el futuro. Hawking sonrió y dijo directamente. Sin pensar, Iwache, el señor de Kinky que ha desaparecido durante miles de años, regresará con su imperio Kinky. Ocupará nuevo mundo, masacrarán a los Aramkar, los transformarán en guerreros baratos y se infiltrarán en el Seireite. Sobre ti, mata a todos los Shinigami y finalmente mata al títere rey del alma en tu palacio del rey del alma, y absorbe su poder para convertirse en el nuevo rey del alma. Al escuchar lo que dijo Hawking, había mantenido la calma. Ura Ara Kisuke no podía quedarse quieto. Masi se puso de pie directamente. ¿Por qué sabes esto? Porque puedo ver el destino, así que sé más de lo que piensas, incluida la formación de este mundo y lo que hacen los cinco nobles de la sociedad de almas, gritó Hawking con calma mientras tomaba el té. Contó la formación de los tres reinos y una gran cantidad de historia extremadamente secreta. De hecho, la formación de la sociedad de almas no es algo glorioso. Hace mucho tiempo, la primera entidad de poder nació en este mundo. Él era el rey espíritu, y también fue el origen de todo poder en el mundo de la muerte actual. En ese momento, el mundo todavía era uno, y los humanos y los espíritus coexistían en este mundo. Después de que las personas mueren, se convierten en Hoyous, y los Hoyous devoran a las personas después de que nacen. Al final, hay cada vez más Hoyous, y sólo podemos confiar en el rey espíritu para destruir continuamente a los Hoyous para mantener el funcionamiento normal del mundo. Más tarde, algunos de los subordinados del rey de las almas creyeron que si las cosas continuaban así, el mundo tarde o temprano sería destruido debido al desequilibrio. Sugirieron que el rey espíritu dividiera el mundo en humano y virtual para una gestión separada, y luego colocara a los administradores en otro espacio independiente. Este es el prototipo de los tres reinos de la muerte, es decir, el mundo real, hueco mundo y la sociedad de almas. Sin embargo, el rey espíritu no dio una respuesta a esta decisión, por lo que cinco generales lanzaron una rebelión y asesinaron al rey espíritu, usando el poder del rey espíritu para dividir por la fuerza el mundo en tres partes. El rey del alma no se resistió a este asesinato. Tal vez sintió que esta era de hecho la mejor manera de estabilizar el mundo, o tal vez vio el futuro. A partir de entonces, esos cinco generales se consideraron administradores mundiales y llamaron al mundo en el que vivían sociedad de almas. Fueron los cinco nobles fundadores de la sociedad de almas. Sin embargo, como la familia Shiva, que favorecía al rey de las almas, fue expulsada por las otras cuatro familias principales, ahora se les nombra los cuatro nobles principales de la sociedad de almas. Después de que los tres reinos se dividieron, Tsunayashiro, el jefe de los cinco nobles, estaba preocupado de que el poder del rey del alma todavía fuera demasiado fuerte, por lo que le cortó las manos al rey del alma, le cortó los pies, le sacó el corazón y tomó le sacó los órganos internos, los cortó en pedazos y los arrojó al mundo. Solo queda un palo humano para estabilizar el equilibrio de los tres reinos. Y esas partes del cuerpo descartadas del rey espíritu, debido a que poseen un poder poderoso, cada una dio a luz a la conciencia. Algunos incluso quieren ir al palacio del rey espíritu para recuperar todo el poder del rey espíritu y convertirse en un nuevo rey espíritu que realmente unifique. Los tres reinos. Entre ellos, el que heredó más poder del rey espíritu fue Iwash, el antepasado de los Kinky. Lideró a su ejército de Kinky para atacar la sociedad de almas hace mil años, y finalmente fue derrotado a manos del capitán Shigekuni Yamamoto. Fue rescatado por los hombres restantes de Kinky y se escondió a la sombra de Seireite. Estos Kinky restantes se escondieron en las sombras, manipularon a los reyicos, construyeron el espacio reyico y continuaron creciendo y desarrollándose, formando un imperio invisible del imperio Kinky. 900 años después, Iwash recuperó los latidos de su corazón, y otros 90 años después, recuperó la conciencia. 9 años después, cuando Ichigo Kurosaki tenía 9 años, usó su habilidad sagrada para destruir por la fuerza a todas las personas de raza mixta en el mundo. Se le quita el poder espiritual a Kinky. Fue precisamente porque la madre de Kurosaki y Ichigo perdió su poder Kinky que murió a manos de Kion. Ahora que Iwash ha recuperado todo su poder, y su poder es incluso más fuerte que hace mil años, incluso el capitán ya no es rival. En realidad conoces tantos secretos. Si es cierto como dijiste, de hecho es un desastre. Pero, dijiste que puedes ver a través del destino, lo que me hace, las personas que conocen estas historias también están luchando en los tres reinos. Y Aukin podía contarlos todos, y Aukin podía contarlos todos con tanto detalle, lo que de hecho superó sus expectativas. Sin embargo, es un poco dudoso decir que uno puede ver a través del destino. Después de todo, la omnisciencia y la omnipotencia, y la capacidad de ver el futuro son habilidades que sólo tiene el Rey Espíritu. Por lo tanto, no podía juzgar si la información sobre el Imperio Invisible Iwash era verdadera o falsa. No importa, porque cuando aparezcan, naturalmente sabrás que no te mentí. Sólo di, si lo que dije realmente sucede, ¿harás este trato conmigo? Preguntó Aukin. Mano. Uraara Kisuke aplastó su bastón y su espada cortante contra el suelo y luego respondió. Si eso sucede, por supuesto que estoy dispuesto a comerciar contigo, pero no sé que quieres comerciar conmigo. ¿Sí? Todo si todo es verdad, entonces el mundo será destruido, por lo que, naturalmente, se puede acordar cualquier cosa. Aukin levantó la mano y el poder del Dios de la Muerte, el poder de Lojou, el poder de la técnica de perfección y el poder de Kinki aparecieron en su mano al mismo tiempo. Es muy simple. Es lo que he estado estudiando. Ayúdame a sintetizar estos cuatro poderes. Uno es el poder todopoderoso del Rey Espíritu. En realidad tienes estos cuatro poderes. La voz de Uraara Kisuke se llenó de sorpresa. Aukin asintió. Kurosaki Lichigo debería haberte dicho que tenía algunos enredos especiales con él, por lo que tengo el mismo poder que él. Por eso puedo aparecer en este mundo durante una hora todos los días. Uraara Kisuke comprendió de repente. Solo porque nunca creyó completamente la afirmación de Aukin de que venía de otro mundo no pensó en lo que dijo Kurosaki Lichigo. Está bien, mi tiempo casi se acaba. Hablaré con el gerente de la tienda Uraara la próxima vez que venga. Al abrir el poder ocular del Nine Magatama Samsara Sharingan, regresó temprano al mundo Marvel a través del espacio ancestral. Al ver a Aukin desaparecer sin dejar rastro, Uraara Kisuke no pudo evitar mirar hacia el aire y murmuró. Capitán, ¿cree lo que dijo? Al mismo tiempo, en la sociedad de almas, el capitán Yamamoto Genryusa y Shigekuni miró al capitanes y vicecapitanes a continuación y preguntaron. ¿Qué opinas de este asunto? Resulta que todo lo que sucedió en este mundo fue visto por los capitanes y vicecapitanes del equipo Gotei 13. Porque esta no es solo una operación para apoyar a Kurosaki Lichigo y resolver la generación rebelde de agentes Shinigami, sino también una evaluación de Kurosaki Lichigo para ver si puede continuar sirviendo como agente Shinigami. Pero no esperaban que las cosas se desarrollaran en una dirección que no esperaban. Ahora, si Lichigo Kurosaki puede ser un dios de la muerte se ha vuelto menos importante. Lo importante es quién es este Hawking, si lo que dijo es cierto y qué acciones tomarán contra Hawking a continuación. Tres días después, la nave espacial extraterrestre se acopló temporalmente en Shandar. Señor Hawking, bienvenido a Shandar. Le deseo un feliz viaje. Dijo una hermosa empleada de Shandar con grandes olas y piel rosada después de verificar el certificado de identidad de Hawking. Gracias. Hawking recuperó su documento de identidad, salió de la parada y caminó hacia la bulliciosa calle. ¿Por qué vino a Shandar? Por supuesto, están buscando a Star-Lord y al padre adoptivo de Star-Lord, Yondu. Estaba buscando a Star-Lord porque necesitaba a Star-Lord como un trampolín para entrar al planeta Ego. Como planeta vivo que ha vivido durante millones de años, Ego definitivamente no es tan bueno como el juez, pero su fuerza no puede subestimarse. Solo un clon puede destruir instantáneamente cientos de las naves espaciales más avanzadas del universo y también puede sembrar semillas en tantos planetas, transformando todos esos planetas en clones de él mismo. La clave que tiene que hacer no es destruir a Yige directamente, sino capturar a Yige vivo y usar la enorme energía vital de Yige para plantar los frutos del árbol sagrado. Por lo tanto, la mejor manera no es encontrar las coordenadas de Ego y comenzar una pelea violenta, sino usar Star-Lord para reducir las defensas de Ego y luego colarse secretamente en su cerebro donde está la debilidad central y controlar directamente el cerebro de Ego. En cuanto a Yondú, solo Yondú conoce las coordenadas de Ego. Si quiere ir a Ego a plantar un árbol sagrado, primero debe encontrar a Yondú. Las coordenadas del planeta dadas por Rider-20 no incluían las coordenadas del planeta Contrasa, donde se reunieron los depredadores. Después de todo, está separado por una galaxia, y Zera Planet no es el imperio Cree. No tiene una red de inteligencia tan fuerte y solo tiene las coordenadas de algunos planetas galácticos conocidos. Además, Contrasa es simplemente un planeta donde los depredadores se relajan y Yondú, como deportado, no suele regresar allí. Por lo tanto, llegó primero a Shandar Star. Debido a que este es el planeta capital del Imperio Nova, el imperio más poderoso de la galaxia, y tiene una organización de intermediarios con la inteligencia más sólida, puede comprar fácilmente las coordenadas de Contrasa. Aún más sencillo, también puedes ofrecer directamente una recompensa para encontrar a Star-Lord y Yondú. Además, si el propio Star-Lord no estuviera vivo, siempre pasaría el rato con Shandar para ligar chicas. Vivir en este planeta no parece estar mal. Volando de manera invisible en el aire y observando con brusquedad la situación de Shandar, Hawking no pudo evitar suspirar. El primero es el medio ambiente. A diferencia del planeta tecnológico anterior como Cela Planet, todo el planeta está cubierto de metal y es básicamente difícil ver vegetación. El papel de la vegetación en el medio ambiente y los organismos ha sido reemplazado por máquinas. No es como el último planeta al que fue. Aunque ese planeta tiene biotecnología que permite los viajes interestelares, a primera vista parece que está en la era de los pueblos primitivos, y muchos hábitos de vida aún conservan hábitos de vida muy primitivos. Shandar Star es diferente. Tiene tecnologías muy avanzadas y convenientes, como taxis maglevs gratuitos, autobuses, varias proyecciones virtuales y máquinas e instalaciones inteligentes que pueden parecer reales. También hay muy buen verdeo, mezclado con diversos híbridos genéticos de la ciudad, flores, árboles y fuentes de rocalla que son beneficiosos para el organismo. Todos se sentirán cómodos caminando por la calle. El segundo es la atmósfera. Shandar no es tan autoritario y racista como el imperio cree y es muy tolerante. Aquí se puede ver el 80% de las especies inteligentes de la Vía Láctea. Aquí viven en armonía y felices. Los peatones en la carretera obviamente sonríen. Como capital del Imperio Nova y el planeta comercial más grande de la galaxia, la economía aquí está muy desarrollada y los recursos son abundantes. Incluso si no entiendes nada y simplemente trabajas duro, puedes vivir una vida muy buena. Por último, está la seguridad. El Nova Corps, la legión más poderosa de la galaxia, está estacionada permanentemente aquí. Si te atreves a causar problemas aquí, estarás rodeado por un grupo de naves de combate de la Nova Legión en menos de 5 minutos. A excepción de los tipos audaces y estúpidos, la mayoría de la gente no se atrevería a cometer crímenes en Shandar. Después de que termines de tratar con el grupo celestial, vamos a Shandar para nuestra luna de miel. Le prometió a Wanda que se casaría después de regresar, y que definitivamente se iría de luna de miel después de casarse. Hay sucursales de Leage of Legends en todo el mundo. Con el personaje de Wanda, los superhéroes definitivamente usarán trasladores para visitarlas en los últimos años. Entonces, ¿por qué no dejar la Tierra y venir a Shandar, que parece un lugar muy adecuado para que la gente de la Tierra vaya de vacaciones? Lo encontré, edificio de la sede de Nova Empire. Después de volar por un tiempo, Hawking vio su destino, un edificio de metal medio flotando en el aire con un logo de estrella amarilla. Es el edificio sede del Imperio Nova. ¿Escudo de energía? Mientras se acercaba al edificio, un escudo de energía amarillo de alta resistencia bloqueó su camino. Aparición. El escudo de energía de penetración mental penetró en el edificio. Después de un poco de exploración, Hawking se teletransportó directamente a través del escudo y apareció en una habitación del edificio. En ese momento, en esta sala, una mujer de cabello blanco y un uniforme azul de Nova se ocupaba de los asuntos gubernamentales. Ella es la gobernante suprema del Imperio Nova, la Nova Suprema. Alma fuera del cuerpo. Apareció invisiblemente detrás de Xing Xing Supreme, y Hawking usó la maldición de robo de alma sobre él. Abre la base de datos con tu autoridad y ayúdame a encontrar algo. Un momento después, después de obtener la información que quería, lanzó un hechizo de olvido sobre Nova Suprema antes de desaparecer del edificio. Como el primer imperio de la galaxia, la base de datos del Imperio Nova definitivamente contiene las coordenadas de casi todos los planetas de la galaxia, incluido el planeta Predator Contrasa. Al mismo tiempo, Hedy también tiene información sobre algunos de los brokers más famosos del planeta. Frente a una pequeña y discreta tienda de reciclaje de segunda mano en cierto paso elevado de la ciudad, la figura de Hawking emergió lentamente. Hola, ¿qué necesitas del cliente? El anciano con sólo cuatro hileras de cabello en la cabeza vio al desconocido Hawking abriendo la puerta y entrando a la tienda, y rápidamente dio un paso adelante y preguntó con una sonrisa. Hawking miró al viejo corredor y dijo. Sé que usted es el corredor más famoso del planeta. Quiero ofrecer una recompensa de 10 millones por atrapar a una persona. ¿10 millones? Los ojos del corredor se iluminaron de repente. Según las reglas, puede realizar una décima parte de los 10 millones de tareas, que es un millón. Este es un gran problema. No sé, señor, ¿a quién está tratando de arrestar? 10 millones es una orden grande, pero también depende del contenido de la tarea, si se trata de arrestar a algunos peces gordos, definitivamente será imposible. Sólo se convertirá en una orden inútil para entonces. Hawking sacó su teléfono móvil universal, tan transparente como un trozo de cristal, y dijo. No te preocupes, es sólo un pequeño, un depredador llamado Peter Kill, apodado Starlor. Te daré 5 millones como no hay problema, no hay problema en absoluto. Deje su información de contacto y le notificaré inmediatamente después de completar la tarea. El viejo corredor acaba de decir que no sabía su nombre. Los ojos del legendario saqueador se iluminaron de repente y estuvo de acuerdo de inmediato. 10 millones. Starlor, que acababa de despertar, encendió su teléfono móvil y estaba a punto de encontrar una pequeña tarea para ganar algo de dinero para mantener su preciosa nave espacial. De repente vio una recompensa para sí mismo, la recompensa todavía era de 10 millones, y saltó de la cama asustado. Bebé, ¿qué te pasa? Su movimiento también despertó a su loco compañero de cama anoche. Era una hermosa niña centauro. Oh, Harry, es hora de que te vayas a casa. Tus padres deben estar preocupados por pasar la noche afuera por primera vez. Starlor se vistió rápidamente y le dijo a la chica centauro. La niña centauro parecía confundida. Pero no dijiste anoche que como soy adulta debería tener mis propias ideas y ser lo suficientemente valiente como para hacer algunos intentos? Además, mi nombre no es Harry, mi nombre es Ami. Sí, Ami, cometí un error. Sí, debería hacer algunos intentos, pero no te preocupes por mis padres, de repente recordé que todavía hay tareas importantes por hacer. Lo sabes, como el famoso universo Starlor. Hay mucha gente. Todavía estoy esperando que la salve. Starlor se puso la armadura de Ami, limpió el aceite unas cuantas veces y la envió fuera de la nave espacial. La chica centauro miró a Starlor que estaba saludando y dijo inocentemente. Está bien, entonces adelante y vuelve a verme cuando tengas tiempo. Estoy en problemas. De repente vio una gran cantidad de centauros en la distancia. Corrió hacia este lado con un arma en la mano. Estaba tan asustado que inmediatamente retrajo la cabeza y puso en marcha la nave espacial. La nave espacial flotó lentamente y, antes de que tuviera tiempo de acelerar, innumerables jabalinas afiladas se dispararon hacia la nave espacial con explosiones sónicas. Starlor estaba tan asustado que rápidamente apretó la palanca del acelerador hasta el final para evitar que le dispararan contra un erizo. Estos centauros son demasiado duros. Parece que no podrán venir aquí para seducir a su princesa la próxima vez. Tan pronto como la nave espacial salió volando del planeta, antes de que Starlor pudiera dar un suspiro de alivio, sonó el videoteléfono. ¿Yondú? Cuando Starlor vio a la persona que llamaba, colgó sin decirle una palabra. Si supiera de mi recompensa, me vendería inmediatamente. Después de colgar el teléfono, Starlor comenzó a recordar a quien había ofendido recientemente y, de hecho, ofreció una recompensa de 10 millones por encontrarlo. Pero después de pensarlo, no pensé en ningún resultado. Debes saber que las grandes misiones son seguir a Yondú para luchar en equipo. Incluso si ofendes a alguien, no te vendarás de él específicamente. Las pequeñas tareas que asumió eran todas personas pobres de varios planetas. No tenían mucho dinero ni dinero, y era aún más imposible pagarle 10 millones y marcarlo como prisionero. 10 millones, es mejor beneficiar a los demás que beneficiarme a mí mismo. Quiero ver quién quiere atraparme. Tan pronto como puso los ojos en blanco, inmediatamente tuvo una idea en mente. Debes saber que estos 10 millones definitivamente atraerán a muchas personas para arrestarlo. En lugar de esconderse, es mejor tomar la iniciativa de entregar la mercancía a tu puerta y tener los 10 millones en tus manos primero. En cuanto a la espalda, con sus habilidades y métodos, podría simplemente huir cuando llegue el momento. Soy tan inteligente. Después de configurar las coordenadas de navegación de Shandar, Star-Lord condujo a su amado Milano y corrió hacia el punto de salto más cercano. Dos días después, Hawking, que estaba entrenando en la nave espacial mágica Wang-Wang, recibió una videollamada de su antiguo corredor. El señor Hawking, un cazarrecompensas que no quiere ser identificado, me contactó y me dijo que había capturado a Peter Kill. Entregará el dinero y a la persona a las 3 de la tarde de esta tarde. ¿Puedes confirmar la autenticidad? No quiero perder el tiempo, recordó Hawking. El cazarrecompensas que no quiere ser nombrado no parece muy confiable. El viejo corredor se apresuró a darse unas palmaritas en el pecho y aseguró, No se preocupe, señor Hawking, nuestro negocio no es tan imprudente. La otra parte me hizo un video para inspeccionar la mercancía. De hecho, es el Peter Kill vivo. Está bien, lo entiendo. Hawking asintió. Asintió y colgó el teléfono. Efectivamente, el dinero puede marcar la diferencia y puede usarse en cualquier lugar. Si tuviera que buscarlo por sí mismo, en el vasto universo, incluso si al final pudiera encontrarlo, sería una pérdida de tiempo. Y con ese tiempo, puede aumentar su efectividad en combate en varios miles. Ahora, se necesitaron apenas 10 millones para resolver completamente el problema. 10 millones son sólo Llovizna a los ojos de Hawking. Para quien ya puede crear todas las cosas, el dinero no significa nada, porque puede cambiar todo lo que quiera. Incluso si el universo está lleno de transacciones de moneda virtual, no importa. Utiliza el hechizo de transformación para conjurar algunos recursos escasos comunes al universo y puede ganar mucho dinero vendiéndolos de manera casual. Su poder mágico es inagotable de todos modos, y el poder mágico consumido por esos escasos recursos no se puede recuperar tan rápido como su cuerpo se recupera automáticamente. Da la casualidad de que él también es un comerciante espacial. Cuando visitó otros planetas antes, ya había intercambiado mucho dinero por adelantado por conveniencia. Por supuesto, sólo porque te comportas con demasiada arrogancia, inevitablemente te encontrarás con algunas personas interesadas en ganar dinero en el camino. El resultado es evidente. Él convirtió todo en aire. En este sentido, en realidad ha ganado un poco de fama en el universo. Incluso aquellos que han visto sus métodos le dieron un apodo, llamado el comerciante de la extinción. Esto significa que todas las personas y fuerzas que lo ofendieron, todas fueron exterminadas. Por lo tanto, actualmente tiene un enorme depósito de 10.000 millones en su cuenta del universo Benck. A las 2 de la tarde, la nave espacial Shandar atracó temporalmente. Después de que Starlor estacionó el Milano, inmediatamente reservó en línea un hotel que estaba más cercano al punto de atracia y luego envió un mensaje a su antiguo agente. Traiga a su empleador a la habitación 8 en el piso 20 AT Hotel en una hora. Y lo tendremos todo paga el dinero y dáselo a la persona. Su plan era muy simple. Cuando llegara a la habitación del hotel, usaría unas esposas electrónicas manipuladas para esposarse a la cama de la habitación. Cuando llegan el empleador y el antiguo corredor, éste utiliza en secreto un programa virtual inteligente para hacerse pasar por el cazar recompensas y completa la transacción de forma remota. Tan pronto como llegó el dinero y preguntó la identidad de su empleador, se liberó de los grilletes y saltó desde el vigésimo piso. Rápidamente regresó al Milano usando el equipo volador en sus pies y luego escapó. De esta manera, no sólo podrás defraudar dinero, sino también descubrir quién te está arrestando y, finalmente, escapar ileso. Era como matar tres pájaros de un tiro. Al pensarlo, admiraba su propio coeficiente intelectual. Sin embargo, de camino al hotel ocurrió un accidente. Porque en ese momento, un hombre árbol que sostenía un saco y un mapache que sostenía un comunicador a dos metros de distancia se detuvieron frente a él. Groth, hoy debe ser nuestro día de suerte. Justo después de escapar de la prisión, conocimos a diez millones de personas e hicimos una fortuna. Un mapache y un árbol también querían atraparme. Esto es realmente una broma. Lord tranquilamente sacó dos armas elementales. Diez minutos tarde. 89 P-13, Treand, Groth y Peter Kill, dejen sus armas de inmediato. En nombre del Nova Corps, anunciamos que están bajo arresto. Se les acusa de poner en peligro la seguridad pública, vandalismo, hurto y robo. Entonces, ¿dónde están el cazar recompensas y Peter Kill que mencionaste? A las 3, 30 de la tarde, Hawking miró la habitación vacía y extendió la mano para chupar al viejo corredor en su palma. Creo que no lo harás. Juégueme una mala pasada, de lo contrario, sabrá las consecuencias de desperdiciarme durante media hora. Señor Hawking, no se enoje, escúcheme, definitivamente no me atrevo a gastarle una mala pasada. Úselo de inmediato. Todos los canales lo ayudarán a encontrar a Peter Kill, dijo de inmediato el viejo corredor, que estaba siendo sostenido en el aire como un pollo, con una rápida disculpa. En los últimos dos días, también investigó un poco sobre la identidad de Hawking y se enteró de los actos de Hawking al exterminar el nombre del empresario. Si enoja a Hawking, es posible que lo maten en el acto. Ahora, y no puedo averiguarlo. Puedes retirarte temprano. Hawking tomó al viejo corredor y lo teletransportó directamente de regreso al One to One, lo arrojó al césped y continuó entrenando. El viejo corredor descubrió que había aparecido repentinamente en otro lugar. Sintió que Hawking era simplemente demasiado aterrador y no se atrevió a mostrar ningún desaire. Secándose el sudor de la frente, inmediatamente comenzó a usar su comunicador para encontrar rastros de Peter Kill usando varias conexiones. Finalmente, media hora después, tuvo algo. ¿Fuiste arrestado y enviado a prisión por el Nova Corps debido a una pelea en la calle? Hawking se quedó sin palabras cuando escuchó la explicación del viejo corredor. ¿Qué prisión? La prisión de Klin, la prisión de mayor seguridad del Imperio Nova, respondió respetuosamente el viejo corredor. Hawking asintió. Deme las coordenadas y trátelo como si hubiera completado la tarea. No es necesario que reembolse el depósito de 5 millones. Gracias, gracias, señor Hawking, de repente pasó de la preocupación a la alegría. Sin que lo maten, puede ganar 4 millones más, que, naturalmente, es lo mejor. Después de que el viejo corredor abandonó las coordenadas de la prisión de Klin, Hawking arrojó al viejo corredor fuera de la nave espacial y luego le pidió a Wang Wang que fuera directamente a la prisión de Klin. Aunque hubo algunos accidentes, no pareció ser un gran problema. Dos horas más tarde, una superfortaleza prisión flotando en el centro del campo de meteoritos apareció frente a los ojos de Hawking. No sé si Grax el Destructor está adentro en este momento. Si está adentro, podrá reunir a casi todos los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Al poner el One-to-One en el espacio ancestral, Hawking se volvió invisible y se dirigió directamente hacia ese lugar. La prisión cósmica pasó volando. De hecho, no reunió deliberadamente a los miembros de los Guardianes de la Galaxia, pero no sabía si realmente fue una coincidencia o si siempre hubo algún destino predeterminado en el mundo Marvel. Los que fueron encarcelados por pelear con Star-Lord resultaron ser Rocket Raccoon y Trey Mangrood. Su existencia cambió el destino de algunas personas, pero si no continuaba interfiriendo, el destino de muchas personas volvería al camino establecido. Es como si matara a Star-Lord directamente a continuación, es posible que los Guardianes de la Galaxia no vuelvan a aparecer. Si simplemente nos llevamos a Star-Lord, después de lidiar con él, y luego dejamos que Star-Lord regrese a su vida original, es muy probable que los miembros de los Guardianes de la Galaxia se reencuentren por una razón u otra en el futuro. A Hawking realmente no le importaba. Mientras su destino no fuera en mala dirección y no entrara en conflicto con sus intereses, no tenía que cambiar nada. Incluso pensó que esto era bueno. El establecimiento de los Guardianes de Plata convirtió a un grupo de personas solitarias en amigos y luego se curaron entre sí mientras se llevaban bien. ¿Acaba de llegar? Así es. Al aparecer en la prisión, Hawking agarró a un guardia y usó legilimancia para encontrar rápidamente la ubicación de Star-Lord y otros. Debido a que la velocidad de vuelo de Wanwan excede con creces la de la nave espacial de escolta del Imperio Nova, Star-Lord y otros llegaron 10 minutos antes que él y actualmente se están sometiendo a exámenes físicos antes de ser encarcelados. El agujero de alajo se abre y cae al suelo inconsciente. El hechizo de desbloqueo y el hechizo de aturdimiento abrieron el camino por donde pasarán, sin importar cuán alta tecnología fuera la puerta, se abriría automáticamente, y sin importar que también armados estuvieran los soldados, caerían al suelo en coma. En su nivel actual, no se necesitan gestos específicos para realizar magia, la magia se genera automáticamente con sólo un pensamiento. Además, no hay manifestación externa de luz mágica como al principio, y el rango cubierto por el poder mental se verá afectado por su magia. En otras palabras, es posible que el enemigo haya sido alcanzado primero antes de verlo. Si quieres evitar ser afectado por su magia, debes tener una fuerza mental lo suficientemente alta para saberlo con anticipación y escapar del área de cobertura, o tu resistencia física es lo suficientemente fuerte como para resistir el efecto mágico. Para poder cumplir con las dos condiciones anteriores, en este mundo, debe ser al menos el nivel del Padre Celestial. Su nivel de magia puede llegar a este nivel gracias a sus intercambios mágicos diarios con Helio y Irajizaba y la gran cantidad de conocimientos mágicos que adquirió en el mundo de Fairy Tail. El mundo de Harry Potter, el mundo de Cardcaptor Sakura y el mundo de Fairy Tail, Cada uno de los tres mundos tiene su propio sistema mágico especial y, cuando se combinan, crearon la magia de Aukinoi. Junto con la magia de Kamaktaj, aunque los demonios dimensionales involucrados no se pueden aprender, los principios mágicos involucrados también lo inspiraron mucho. Si no miras el ki y otras habilidades, como mago solo, la fuerza actual de Aukino es débil. Además, su profundo estudio de la magia le dio una buena comprensión de las leyes del mundo. En unos años, cuando haya dominado la magia de cada mundo, quizás con magia, también podrá viajar activamente a través del multiverso. Después de todo, Crowrido en el mundo de Cardcaptor Sakura puede viajar a través del multiverso y entrar en otros mundos paralelos. Al combinar el conocimiento mágico de múltiples mundos, solo será más fuerte que Crowrido. —¡Oye, no toques mi Wallman, bastardo! Tan pronto como atravesó una gruesa puerta bloqueada, Aukin escuchó el rugido enojado de un hombre. Al mirar hacia arriba, vio en una habitación no muy lejos a un joven fuerte de entre 20 y 70 años que fue electrocutado hasta la muerte por guardias de la prisión con picanas eléctricas en el suelo. Junto a él estaban un hombre árbol y un pequeño mapache. Asado por esposas. Star-Lord, Groot de Treeman y Rocket Raccoon. Hawkin adivinó las identidades de las tres personas de un vistazo. Tan pronto como su figura brilló, ya había llegado frente al guardia de la prisión que estaba viendo la película, y con una mirada, él y los guardias de la prisión detrás de él que estaban viendo el programa quedaron inconscientes. —¡Hola, Peter Kee! —¿Me conoces, quién eres? Peter, que estaba temblando, se recuperó y miró al guardia de la prisión que fue derribado y a Aukin parado frente a él, con una expresión de desconcierto en su rostro. —¡Mirar! Aukin extendió la mano y lo levantó. —Mi nombre es Aukin. Soy su compatriota. Vengo de la Tierra. La mente de Star-Lord brilló con el rostro de su madre que murió de cáncer. Se quedó atónito por un momento y luego respondió. —¡Gracias! —¿Estás ayudando? —¿También eres un criminal aquí? —No, vine aquí para rescatarte. Aukin agitó la mano y las esposas electrónicas de alta tecnología de Star. La mano del señor inmediatamente se abrió y cayó. —¿Salvarme? Star-Lord miró las esposas que se cayeron, luego miró a Aukin, confirmando que nunca lo había visto antes. Aukin sonrió y dijo. —¿Aún recuerdas la recompensa? —La publiqué, pero no te esperé en esa habitación, así que tuve que venir aquí a buscarte. Lord se sorprendió de repente, y extendió su mano sobre la mesa como un rayo. Agarró las dos armas elementales incautadas y apuntó a la cabeza de Aukin. —¿Por qué quieres ofrecerme una recompensa? —No recuerdo haber ofendido. —¿Tú antes? —Ofreció una recompensa de 10 millones por su arresto, incluso si vino a la prisión a robarle. —Si quieres atraparte, ¿cuánto odio tendrás que soportar? —¿Podría ser que tuviera otra deuda romántica y luego su familia vino a buscarlo? —Pero desde que Yondú lo sacó de la Tierra cuando tenía 9 años, nunca más ha regresado a la Tierra, entonces, ¿cómo podría tener una deuda romántica con la Tierra? —Este tipo de arma es inútil para mí. —Aukin miró las dos armas elementales en las manos de Star-Lord, y las dos armas elementales inmediatamente se convirtieron en pistolas Orleans. —Star-Lord miró el gran muslo de pollo que tenía en la mano con una mirada de incredulidad en sus ojos. —¡Oh, shit! —Después de reaccionar y tirar el muslo que tenía en la mano, inmediatamente recogió el bastón eléctrico del suelo que él el guardia de la prisión acababa de darle una descarga eléctrica. Sin embargo, al segundo siguiente, la picana eléctrica se convirtió en una salchicha de jamón supergrande. —¡Qué fantasma! —Después de notar la extraña habilidad de Aukin, tiró la salchicha de jamón, tomó su Wallman y se dio la vuelta para salir corriendo. —No es ninguna vergüenza huir si no puedes luchar. —Groot. En ese momento, Rocket Raccoon le gritó al hombre árbol Groot, y Groot inmediatamente derribó a Star-Lord con un movimiento de su brazo. —Oye, hombre, lo atrapé para ti ahora y la recompensa de 10 millones es mía. —Rocket Raccoon saltó sobre la espalda de Star-Lord y le dijo con orgullo a Aukin. Pero tan pronto como terminó de hablar, Star-Lord lo pateó por la espalda. —Ha habido tanta gente que ha intentado matarme a lo largo de los años. —¿Un árbol y un mapache parlante también quieren atraparme? —Está bien, deja de causar problemas, no es mi intención hacer ningún daño. Al ver esto, Groot, Rocket y Star-Lord quedaron congelados en su lugar, incapaces de moverse. —Star-Lord, vine a ti para pedirte que hagas algo, no para matarte. —Y te daré una recompensa, ¿qué tal 100 millones? —¿100 millones y Rocket, quién podría? —No te mueves, exclamó de repente. —Sí, 100 millones. —Ustedes dos también pueden unirse y todos les darán 100 millones. Aukin asintió y luego sonrió a Rocket y Groot. —No hay ningún problema. Estoy dentro. Soy Groot. —Una persona, un árbol y un mapache dieron su propia respuesta sin siquiera preguntar cuál era la misión. —Con 100 millones, no tienes que hacer nada en el futuro y puedes disfrutar de la comida y beber comida picante. —Muy bien. Aukin chasqueó los dedos y las ataduras de los tres se soltaron inmediatamente. Las esposas en las manos de Aukin y Groot también se cayeron automáticamente como las de Star-Lord. —¡K! ¡K! ¡K! En ese momento, toda la prisión de repente hizo sonar una alarma rápida. Obviamente, lo que sucedió aquí ha sido descubierto por otros guardias de la prisión a través de la vigilancia. —Hombre, creo que deberíamos retirarnos. He escapado de la prisión 20 veces. —Experiencia, sígueme y griega te sacaré. —Rocky Racón tomó la pistola de energía que colgaba de la pared y se subió a los hombros de Groot usando ambas manos y pies. Star-Lord también rápidamente puso su propio equipo sobre la mesa y tomó la pistola elemental que había sido restaurada a su forma original. Estacionaron mi Milano cerca. Si lo encuentras, puedes escapar desde aquí directamente. Sin embargo, en ese momento, Aukin hizo un gesto con la mano. —No te preocupes, todavía necesito encontrar a una persona más. Después de pasar a los guardias de la prisión aquí, sabía que el Axel Destructor había sido enviado aquí hace un año. Traer a Rocket Racón y Trey Mangrove fue incidental, pero trajeron a Drax porque podía alentar a Mantis y obligar a Ega a entrar en modo de suspensión. Por supuesto, no se puede negar que cree que estas personas son bastante interesantes juntas. Por 100 millones, hazlos explotar. Rocket Racón y Star-Lord se miraron. No hubo discusión, pero tenían la misma idea. De hecho, es difícil tratar con los guardias de la prisión, pero el empleador que tiene delante vale 100 millones. En el peor de los casos, no podrá luchar y huir a tiempo. Y el propio empleador también tiene algunas habilidades especiales. Por lo tanto, tomaron sus armas y los persiguieron resueltamente. Incluso les preocupaba que su empleador resultara herido y sus 100 millones de yuanes se desperdiciaran, por lo que corrieron al frente para proteger a Hawking detrás de ellos. Sin embargo, pronto descubrieron que algo andaba mal. Porque en el camino a la prisión, todas las puertas que bloqueaban los pasillos estaban abiertas y todos los guardias de la prisión fuertemente armados yacían en el suelo durmiendo profundamente. De esta manera, lograron llegar sin obstáculos hasta las profundidades de la prisión donde se encontraban los presos. Señor Hawking, además de nosotros, ¿ha contratado a alguien más? Starlor miró a los prisioneros y guardias de la prisión que yacían en el suelo en el área común de prisioneros y no pudo evitar preguntarle a Hawking. En esta situación, sólo podía pensar en una cosa. Es decir, Hawking y otros hombres usaron gas somnífero de antemano para derribar a todos en la prisión. No, ahora eres sólo tú. Hawking dio un paso adelante y levantó a Drax, que también estaba bajo el hechizo de coma, y dijo. Está bien, podemos irnos ahora no importa, siempre y cuando lo prometas. Paga el dinero cuando llegue el momento. Cohete. El mapache guardó el arma de energía con una mirada indiferente en su rostro. No importa si Hawking contrata a alguien más, siempre que Hawking esté dispuesto a pagar. Cuando Hawking vio esto, no explicó. En cambio, su espíritu envolvió a los tres Starlors y directamente comenzó a aparecerse y desaparecer. Ahora ya no necesita tocar el objetivo con las manos para activar su aparición. Puede activarla bloqueando su mente. Lo mismo ocurre con Flying Thunder Go. Al igual que su capacidad para llevar personas al espacio ancestral, se puede hacer dentro del rango cubierto por el espíritu. Apareciendo de nuevo, llegaron al lugar especial de la prisión donde estaba atracada la nave espacial. Jefe, también puedes teletransportarte. Esta habilidad es asombrosa. Al ver que en un abrir y cerrar de ojos, había llegado a la sala de atraque de naves espaciales desde el área de actividades públicas de prisioneros, Starlors se sorprendió al principio y luego inmediatamente se levantó. Su cabeza con envidia en su rostro. Junto a él, Rocky Raccoon asintió con la cabeza. También hay razas en el universo que pueden usar poderes sobrenaturales, pero este tipo de capacidad de teletransportación también es muy rara. Como depredadores y cazarrecompensas, esta habilidad es más necesaria. Si tuvieran la capacidad de teletransportarse, el Imperio Nova no los atraparía y los enviaría a prisión. Incluso si fueran atrapados, podrían escapar de la prisión en cualquier momento. Ese es tu Milano. Te lo guardaré primero y te lo devolveré después de completar la misión. Hawking miró hacia la sala y pronto encontró la llamativa nave saqueadora entre una fila de naves espaciales o naves espaciales del Imperio Nova. Luego, el Nine Magatama Samsara Sharingan abrió ligeramente los ojos y lo succionó directamente al espacio de los antepasados. Esta escena inmediatamente sorprendió a los tres Starlors. Jefe, definitivamente no eres de la Tierra. Peter, es posible que tengas algunos malentendidos sobre la Tierra. No es tan simple como recuerdas, especialmente ahora. Una vez terminada la misión, puedes volver conmigo y echar un vistazo. Espacio ancestral liberado. Star-Lord fue secuestrado de la Tierra por Yondu cuando tenía nueve años. En ese momento, la gente común no entendía tan bien a los mutantes, y la gente común solo conocía al Capitán Carter. Entonces, en la memoria de Star-Lord, la Tierra es un planeta ordinario con tecnología subdesarrollada. De hecho, la Tierra es el planeta más peligroso entre todos los planetas del universo entero. Mutantes producidos por los experimentos del grupo celestial, embriones del grupo celestial liberados, desviados, eternos, extraterrestres del experimento Cree, clones de demonios en varias dimensiones, humanos unidos a proyecciones de poder, el mago de Karmataj, experimentos humanos. Varios mutantes genéticos, etc. Si alguno de ellos es arrancado, será muy peligroso ponerlo en otros planetas. Pero todos estos están concentrados en la Tierra. Lo más importante es que la tecnología de la Tierra parece estar atrasada y ni siquiera puede salir del sistema solar, pero de hecho existen muchos tipos de tecnologías negras, muchas de las cuales son difíciles de lograr incluso en las principales civilizaciones del universo. Olvídalo, amo la libertad por naturaleza, así que no volveré. La mente de Star-Lord volvió al rostro de su madre cuando ella murió, e inmediatamente hizo un gesto con la mano para negarse. Ha estado sin padre desde que era un niño, y su amada madre murió de cáncer cuando él tenía nueve años. Siempre que piensa en la Tierra, piensa en su madre muerta, lo cual ya es un trauma psicológico. Entonces, aunque Yondu luego le regaló una nave espacial y fue libre de asumir algunas pequeñas tareas, no pensó en regresar a la Tierra porque la Tierra era el planeta donde murió su madre. Como quieras, súbete a la nave espacial. Jefe, esta es tu nave espacial. God, vamos a ser desarrollados. Estoy seguro de que la nave espacial de este tipo vale al menos 5.000 millones o más. La nave mágica, Star-Lord y Rocky Raccoon abrieron mucho los ojos al mismo tiempo. Como depredador, Star-Lord tiene una capacidad básica para identificar el valor de los objetos, y Rocky Raccoon, como el único sujeto experimental creado por la evolución suprema y cuyo coeficiente intelectual supera el suyo, comprende la alta tecnología de la nave espacial de Hawking. A los ojos de estas dos personas, comparar la nave espacial de Hawking con la nave espacial del Nova Empire junto a ella es como juntar un superdeportivo de lujo superior y un coche de policía ordinario. El valor del superdeportivo de lujo superior se puede ver de un vistazo. Y el hecho es que, incluso si se elimina la bendición mágica de Hawking, la Wang Wang es una nave espacial de primer nivel fabricada reuniendo la sabiduría de científicos de todo el planeta en términos de materiales y tecnología. En la Tierra, significa reunir la fuerza de un país para construir un automóvil. El valor de este automóvil se puede imaginar. En ese momento, Star-Lord y Rocky Raccoon creían plenamente que Hawking podía pagarles 100 millones a cada uno por la misión. Maestro, bienvenido de nuevo. Un rayo de luz salió disparado de la nave espacial, envolviendo a los cinco Hawking, y las cinco personas fueron inmediatamente absorbidas por la nave espacial. En este momento, el espíritu de la nave espacial Wang Wang también se condensó. ¿Es esta una proyección virtual inteligente? Al ver aparecer a Wang Wang, Star-Lord extendió la mano con curiosidad y quiso tocar la cara de Wang Wang para ver si se trataba de tecnología de proyección virtual. Sin embargo, al segundo siguiente, se cubrió la parte inferior del cuerpo y se puso en cuclillas en el suelo gritando. Excepto el maestro, nadie puede tocarme. Wang Wang retrajo el pie y miró a Star-Lord con cara fría. Su nombre es Wang Wang y ella es el espíritu de la nave espacial. Toda la nave espacial está controlada por Wang Wang, así que será mejor que no te metas con ella, de lo contrario es posible que ni siquiera puedas usar el baño, recordó Hawking con algunos. Sorpresa cuando vio esto. Wang Wang es un producto mágico creado por él. Debido al uso del conocimiento mágico de Krurido, Wang Wang también puede condensar entidades como Xiao Kei Yue, y también puede usar la energía de la nave espacial para liberar magia poderosa. Es solo que Wang Wang generalmente lo trata con una mirada muy gentil y dulce. Pensó que Wang Wang era solo una linda y dulce chica, pero no esperaba que ella tuviera ese lado hoy. Quizás este sea el verdadero carácter de Wang Wang. Hawking es tratado de manera muy diferente porque es el creador de Wang Wang. Oye, Star-Lord, parece que tu hermano pequeño ya no será útil en el futuro. Al ver a Star-Lord desinflado, Rocket Racco inmediatamente se cubrió el estómago y se rió. Para no quedarse atrás, Star-Lord respondió. Mapache de cara triangular, es tan feo cuando sonríes. ¿Qué mapache, no me vuelvas a llamar mapache, soy quien soy, el único que soy. Rocket Racco enseñó los dientes. Rugió. Está bien, deja de discutir, entra y despierta a este tipo primero. Hawking negó con la cabeza, cargando a Drax, que roncaba ruidosamente, y caminó hacia la sala de la nave espacial. Star-Lord y Rocket se miraron y lo siguieron. Y Groot, que siempre ha estado liderado por Rocket, naturalmente no se quedó atrás. Cuando Hawking dobló por un pasillo y entró por la puerta del pasillo, los tres quedaron atónitos nuevamente, con miradas increíbles en sus ojos. ¿Estoy alucinando? Star-Lord se frotó los ojos. Rocket Racco negó con la cabeza. También puede ser una escena creada mediante tecnología de simulación virtual panorámica. Soy Groot. Y también expresó su rara opinión. Pensó que esto era cierto porque sentía la vitalidad aquí. Lo que vieron, naturalmente vieron la pradera interminable creada por Hawking, montañas y ríos, flores, árboles y varios animales pequeños. Es como estar en un mundo pequeño en lugar de una nave espacial privada que no parece particularmente grande. No se sorprendan, entren rápido, ¿qué tal si les invito un cordero entero asado más tarde? Saludó a los tres Star-Lores y Hawking los condujo hacia la única casa en medio de la pradera. En ese momento, los tres Star-Lores estaban completamente seguros de que todo esto era real y no algo así como tecnología de proyección virtual panorámica. Al mismo tiempo, ahora tienen una idea en mente. ¿Cuáles son los antecedentes de este empleador llamado Hawking? Oye, grandullón, estás despierto, comamos un trozo de pierna de cordero asado. Diez minutos después, en la hoguera frente a la casa, Star-Lore le entregó un trozo de pierna de cordero a Drax, que había acabo de despertar después de que Hawking levantara el hechizo de coma. Quería darle una buena impresión a su nuevo compañero en la próxima misión juntos, para aumentar la tasa de éxito de las misiones posteriores. Sin embargo, Drax, que se despertó, apartó de un manotazo la pierna de cordero asada y echó a Star-Lore. ¿Qué, realmente quieres comerme las piernas? ¿Este tipo es un tonto? Después de que Star-Lore se levantó, sujetándose el estómago, miró a Drax que había sacado dos dagas de sus pantalones y sacó el elemental. Drax y apuntó. Está bien, cálmate primero. Hawking agitó la mano y las armas en sus manos volaron instantáneamente. Gracias por rescatarme de la prisión, pero no puedo ir contigo para ayudar. No necesito dinero. Quiero encontrar a Ronan y vengar a mi esposa e hijos. Respondió Drax mientras masticaba la pierna de cordero. Rocket escuchó las palabras y se burló. Puedes ir con Ronan en busca de venganza después de obtener el dinero. De esta manera, puedes comprar más armas para mantenerte cerca, para que tu muerte no sea demasiado fea. Ronan, ¿el imperio cree? El famoso acusador, uno de los cree más poderosos. Y también tiene el Dark Star, uno de los acorazados espaciales más poderosos del universo, lo que hace que el imperio Nova sea temible. Lleva innumerables pequeñas naves fantasma. ¿Quieres matarlo? Incluso el imperio Shinshin no puede hacerlo, y este idiota frente a él simplemente va a morir. No, no puedo esperar, me voy ahora, lo voy a partir por la mitad. Rugió Drax enojado. Su planeta está ubicado entre la Vía Láctea y el gran sistema de Magallanes. Debido a que no estaba dispuesto a involucrarse en la guerra entre el Imperio Nova y el Imperio Cree, fue destruido directamente por Ronan y el ejército de Cree. Su esposa e hija, así como toda la gente del planeta, murieron en manos de Ronan. Sólo él sobrevivió al final gracias a su piel áspera y su carne gruesa. Por lo tanto, no le importaba nada. Su único pensamiento ahora era vengarse de Ronan y partirlo por la mitad con sus propias manos. Eso es todo, busquemos a Ronan primero, matemos a Ronan y luego hagamos mis asuntos, dijo Hawking con indiferencia. De todos modos, el Imperio Nova está luchando ferozmente con el Imperio Cree, y puedes ver algunos informes de la batalla entre los dos bandos en las noticias interestelares todos los días. El famoso acusador Ronan se encontraba en el campo de batalla en ese momento y no temía no ser encontrado. No haría falta mucho para pasar un día más y atropellar y secuestrar a Ronan para vengarse de Drax. ¿Qué, jefe, estás bromeando? Los ojos de Drax se iluminaron cuando escuchó las palabras de Hawking, mientras Star-Lord y Rocket parecían incrédulos. Era un campo de batalla donde luchaban dos Imperios. Había innumerables acorazados interestelares y naves espaciales de combate en su interior, sin mencionar que iban a capturar a Ronan, incluso si estuvieran involucrados accidentalmente, definitivamente estarían muertos. ¿Crees que estoy bromeando? Hawking extendió las manos. Star-Lord y Rocket se miraron y luego dijeron al mismo tiempo. ¿Es demasiado tarde para renunciar ahora? Por supuesto que el dinero es importante, pero la vida es aún más importante. Si tu vida se acaba, no. No importa cuánto dinero pidas, es inútil. Esto es diferente a estar antes en la prisión de Kling. En esa prisión, incluso si el rescate no tiene éxito, existe una alta probabilidad de que puedas retirarte y la tasa de éxito es superior al 50%. Pero ahora, si vamos a capturar a Ronan en el campo de batalla, la tasa de éxito es absolutamente nula. No hay posibilidad de que se suicide. Por supuesto que es a tiempo. Nunca me gusta forzar a los demás. Hawking sonrió cuando escuchó esto y luego le dijo a Wang Wang, que había estado esperando. Parece que hay una zona de meteoritos cerca. Detente por un momento. Y abre otra la luz para ver a través. Transpirable. Wang Wang asintió, y el cielo sobre ellos de repente se dividió en dos, revelando un enorme agujero, y fuera del agujero estaba el universo infinito e innumerables meteoritos. Este trozo de meteorito se ve un poco feo. Hawking dejó el cordero en su mano y se levantó lentamente, luego estiró y juntó las dos manos. O la de Kigong estilo tortuga. La poderosa energía vino de Hawking It. Estalló violentamente de su mano, golpeando directamente la larga zona de meteoritos afuera a través de la abertura de la nave espacial. La luz deslumbrante hizo que Star-Lord y los demás no pudieran evitar cerrar los ojos. Cuando volvieron a abrir los ojos, de repente descubrieron que la zona del meteorito había desaparecido. Nunca fuerzo a otros a hacer cosas, pero cuando veo cosas que son monstruosas, no puedo evitar limpiarlas para que se vean mejor. Wang Wang, sigamos. Wang Wang restauró nuevamente el cielo sobre su cabeza a su estado original. En ese momento, Hawking miró a Star-Lord y Rock y Racón que estaban sentados estupefactos. Por cierto, ¿qué acabaste de decir? ¿Dijiste que querías renunciar? Incluso si no cuesta dinero, debo y definitivamente te ayudaré. Cuando salgo, tengo muchos amigos y muchos caminos. Este es uno de mis principios como ladrón interestelar. Star-Lord se secó el sudor frío. De su frente ella sintió rápidamente. Tenía miedo de que si se negaba ahora, se evaporaría y desaparecería como el meteorito de hace un momento. Star-Lord y yo estamos de acuerdo, respondió Roque de la misma manera. Sintió que, dado que Hawking era tan poderoso, ya no parecía imposible capturar a Ronan. Así que aceptar ahora es la mejor opción. E incluso si no temiera a la muerte, aún tenía que considerar la seguridad de Groot. Soy Groot. La conciencia de Groot es que la decisión de los Rockets es su decisión. Ya que todos están tan entusiasmados, partamos y capturemos a Ronan en el campo de batalla. Hawking asintió con satisfacción. No se preocupe, la recompensa por la misión no será menor para usted cuando llegue el momento. Puedes preguntar, ¿puedes preguntarnos cuál es la misión específica? Preguntó Star-Lord con algo de miedo. A juzgar por la subestimación de Hawking de ir a atrapar a Ronan en este momento, la tarea que Hawking les pidió que ayudaran a completar puede ser aún más peligrosa. Te diré esto después de que atrape a Ronan. Hawking se encogió de hombros. Está bien, si has comido y quieres descansar, puedes ir a buscar tu propia habitación. Hay muchas habitaciones aquí. Voy a entrenar. Después de eso, salió a hacer ejercicio en la sala de gravedad. El tiempo es precioso y no se puede desperdiciar. Al ver a Hawking irse, Star-Lord de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Sintió que la misión que Hawking les pidió ayuda podría ser más aterradora de lo que imaginaba. Hermano, por favor come la pierna de cordero. Simplemente te entendí mal. Trax le entregó la pierna de cordero a medio comer a Star-Lord, que aún no se había recuperado. Al ver esto, Star-Lord se quedó inmediatamente sin palabras y dijo. En primer lugar, estas piernas de cordero fueron compradas por el jefe y no tienen nada que ver contigo. En segundo lugar, ¿por qué me entregaste la pierna de cordero a medio comer con tu saliva está en él? En nuestro lugar, dos personas comiendo la misma comida significa reconciliación, dijo Drax con seriedad. Star-Lord puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Nunca comeré la saliva de otra persona, a menos que sea una belleza. Un ladrón de tercera categoría que sólo piensa en mujeres y un idiota musculoso, no tengo idea de eso. Esta misión. He perdido la esperanza. Roque Racon no pudo evitar sacudir la cabeza mientras observaba a Star-Lord y Grax discutir. Como resultado, varias personas se pelearon. Bajo el control de Wang Wang, la nave espacial pasó por puntos de salto y voló rápidamente hacia el punto de batalla entre los dos ejércitos entre la Vía Láctea y la Gran Nube de Magallanes. Si es rápida, la nave espacial puede llegar a su destino en mediodía. Ronan, la sabiduría suprema ha decidido que tendremos una tregua con el Imperio Nova, por lo que inmediatamente dejaremos de atacar a la flota del Imperio Nova. Dentro del acorazado Dark Star, Ronan escuchó la orden del comandante en la pantalla, con incredulidad. Sus ojos. Rugió enojado. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Claramente tenemos la ventaja ahora. Si persistimos por unos años más, definitivamente podré liderar la Legión del Imperio al planeta Shandar y masacrar a toda la gente Shandar. También sabes que todavía puedes. Tomará varios años. Incluso si ganas esta batalla, el Imperio Nova continuará agregando nuevas flotas. Si los obligas a derrotarlos, incluso si ganas, nuestra vitalidad será grande. No lo olvides, el universo no está aquí, es sólo que el Imperio cree, el Imperio Nova y el Imperio Shi'ar, que no son más débiles que nosotros, han estado recargando sus fuerzas y observando con entusiasmo desde un lado. Además, el Supremo del Imperio Nova ya ha hecho concesiones y pagará lo suficiente por esta tregua. Compensación Ronan, el Imperio no ha dejado de luchar a lo largo de los años, primero el Imperio Skrull y luego el Imperio Nova. Ahora y digerir los frutos de estas dos guerras, de lo contrario, incluso si el Imperio Nova es eliminado, será en vano. El Imperio está haciendo un vestido de novia. El comandante en jefe de la guerra reprendió a Ronan en tono severo. Sin embargo, Ronan obviamente no estuvo de acuerdo con esta explicación. ¿Qué pasa con mis padres, hermanos y hermanas que murieron en la guerra? Todos murieron en esta guerra, murieron en el Imperio Nova y murieron en manos de los Shandarianos. ¿Esta sangre te estás rindiendo simplemente por las ganancias? No es rendirse, Ronan, esto es sólo una estrategia dilatoria. Cuando el Imperio se recupere, sólo nos volveremos más fuertes y entonces derrotaremos al Imperio Nova de una sola vez. Explicó. Ronan, debes entender que esta es una orden emitida por la Sabiduría Suprema, y que no se permite en absoluto violar la orden de la Sabiduría Suprema, incluso si eres el acusador. Si aún no puedes entender. La razón, entonces obedece las órdenes. El deber inaludible de un soldado es obedecer las órdenes. Un, hemos recuperado nuestras fuerzas, no es así. Para entonces, será mejor eliminarlos a todos. Elección. Una máquina como la Inteligencia Suprema que sólo considera intereses y no considera otras cosas no es digna de ser el líder del Imperio Cree. Ronan rugió enojado. Después de escuchar las palabras de Ronan, el rostro del Comandante en Jefe cambió repentinamente. Ronan, ¿sabes de qué estás hablando? Como Comandante en Jefe, ahora te ordeno que detengas inmediatamente el ataque al Imperio Nova y alivies tú, de Dark Star, toma el control del Imperio Cree y regresa a la capital de inmediato. Lo siento, yo, Ronan el acusador, he anunciado mi separación oficial del Imperio Cree. La guerra no terminará. Definitivamente los mataré a todos. Los planetas del Imperio Nova y usar a todos los Shandarianos, para honrar las almas de mi familia. Ronan levantó el martillo de guerra en su mano y rugió con una expresión distorsionada. Después de terminar de hablar, cerró la pantalla de comunicación sin esperar a que el Comandante en Jefe dijera nada más. En ese momento, dos figuras, una verde y otra azul, salieron por detrás, aplaudiendo. Parece que Lord Ronan aceptó cooperar con su padre. Eran Gamora y Nebula, las hijas adoptivas de Thanos. Ronan se volvió para mirar a los dos hombres, levantó la cabeza y respondió. Bajo el gobierno de la Sabiduría Suprema, el Imperio Cree ha perdido por completo la gloria de nosotros, el pueblo Cree. Mientras Thanos esté dispuesto a ayudarme a destruir Shandar, que me convierto en Cree, el nuevo gobernante del Imperio, luego acepto cooperar y usar todas mis conexiones para ayudarlo a encontrar pistas sobre las gemas del infinito. Thanos, también conocido como Krasitanos, es uno de los seres más poderosos del universo. Y su flota ha llegado al planeta, si nadie puede resistir, la mitad de la población será masacrada. Incluso el Imperio Nova y el Imperio Cree no tienen una buena manera de lidiar con Thanos. Solo cooperando con Thanos podrá tener la oportunidad de completar sus ambiciones y planes. Originalmente todavía tenía algunas dudas, pero ahora que está completamente decepcionado con el Imperio Cree, esas dudas han desaparecido por completo. Aunque rendirse a Thanos lo hizo sentir muy agraviado, no importó. Cuando logró su objetivo, Thanos no lo dejó ir. Ahora, Korat, dame un ataque total contra la flota del Nova Kors. Usaré sus vidas para celebrar mi escape del Imperio, Cree y mi nueva vida. Sí, el subordinado más leal de Ronan. El perseguidor Colas, respetuosamente hizo un saludo militar. Es la estrella oscura de Ronan. Mirándolo de esta manera, la Legión Nova parece estar en problemas. Resistir la estrella oscura de Ronan ha caído en absoluta desventaja y, si continúa, todo el ejército será aniquilado. Al ver esto, Hawking se tocó la barbilla, sonrió y dijo. No es algo malo. Aunque no tenía intención de intervenir en la guerra entre el Imperio Nova y el Imperio Cree, la premisa era que no estaba motivado por las ganancias. Ahora que quería capturar a Ronan, estaba en desacuerdo con el Imperio Cree y simplemente se volvió contra él hasta el final. Al mismo tiempo, quería que el Imperio Nova le debiera un favor, que también era una forma de hacerlo. Allanar el camino para su luna de miel en el futuro. Dos pájaros de un tiro. Espérenme aquí, iré a buscar a Ronan. La figura de Hawking brilló y apareció directamente fuera de la nave espacial, y luego rápidamente voló hacia el acorazado de la Legión Nova. Al ver a Hawking volar directamente en el universo sin ningún equipo, Star-Lord volvió a murmurar. Todavía no creo que este tipo sea un terrícola. Es absolutamente imposible que un terrícola haga esto. El sigilo pasa por los alrededores, el poder mental. Penetró en el acorazado Nova Legión y Hawking se apareció directamente en la sala de control principal dentro del acorazado. En ese momento, el comandante de la octava legión de la Legión Nova estaba sudando profusamente e informando la situación al Nova Supremo frente a la pantalla. Supremo, Ronan de repente lanzó un feroz ataque contra nosotros. Ahora hemos perdido más de la mitad de nuestra flota y necesitamos refuerzos. Nova Supremo escuchó el informe del comandante de la octava legión y también fue golpeado sobre la mesa con enojo. Pronto, el general a su lado informó. El Imperio Cree respondió, diciendo que Ronan no estaba satisfecho con el acuerdo de armisticio y había abandonado el Imperio Cree. Ahora no pueden detener el comportamiento ofensivo de Ronan y todavía esperan que lo hagamos. Entiende. Joder, esto es una excusa. Si los preguntas de nuevo, pídeles que detengan el ataque de Ronan de inmediato. Xing Xing Supreme no pudo evitar maldecir y luego le dijo al comandante del octavo ejército en la pantalla. He enviado a la legión más cercana para apoyarte. Debemos aguantar durante dos horas. Supremo, según el loco método de ataque actual de Ronan, es posible que no podamos apoyarlo durante media hora. El comandante de la octava legión. Escuché la solicitud de apoyo. Tardaron dos horas en llegar, y de repente apareció una expresión de muerte en su rostro. Supremo, si morimos en la batalla, espero que puedas cuidar de nuestras familias. Te lo prometo, el Imperio se hará cargo de todos, las familias de los soldados que sacrificaron sus vidas por el Imperio. Los ojos de Xing Xing Supreme se volvieron rojos gradualmente y otros a su alrededor también se sumergieron. En ese momento, una figura apareció de repente junto al comandante de la octava legión. Supremo, puedo ayudarte a resolver este problema. Fue Hawking quien dejó de lado su técnica de invisibilidad. ¿Quién es? Al ver a Hawking aparecer repentinamente junto al comandante, los soldados del Imperio Nova circundante inmediatamente levantaron sus armas de energía en vigilancia y apuntaron a Hawking. Tan pronto como Hawking levantó la mano, se activó un hechizo de desarme de amplio alcance y todas las armas en manos de los soldados volaron automáticamente. No soy tu enemigo. Si pierdes el tiempo así, más personas morirán. Dijiste que puedes ayudar a resolver el problema, ¿cómo resolverlo? La Nova Suprema en la pantalla es digna de ser el líder del grupo. Imperio, y su mente da vueltas muy rápidamente. Se preguntó de inmediato el punto clave. Dado que la octava legión no ha podido recuperarse en este momento, la identidad de este hombre misterioso que acaba de aparecer ya no es importante. Lo importante es si realmente puede ayudar a resolver el problema y salvar a la octava legión. Te ayudaré a deshacerte de Roman y todos sus hombres. Me ayudarás a eliminar los antecedentes penales de algunas personas. Oh, puede que no los conozcas. Ellos son los que escaparon de la prisión de Klin, respondió Hawking con un sonrisa. El proceso en el que se llevó a Starlor y a varios otros de la prisión de Klin ese día debe haber sido filmado por el sistema de vigilancia de la prisión y se puede rastrear a través de una investigación. Efectivamente, Xing Xing Supreme inmediatamente le guiñó un ojo al general a su lado. El general rápidamente envió a alguien para que le enviara información sobre la prisión de Klin. Solo entonces Nova Supreme se enteró de que Hawking era el hombre misterioso que había noqueado a los guardias de la prisión de Klin y había robado la prisión. No hay problema, siempre que puedas ayudar a salvar a la octava legión, borraré todos tus antecedentes penales y, a partir de hoy, serás los invitados de honor de nuestro Imperio Nova. Para ella, los crímenes cometidos por Starlor y otros ninguno de ellos fue tan malo y nadie murió cuando Hawking robó la prisión, por lo que las condiciones que planteó, naturalmente, no fueron un problema. Muy bien, entonces puedes activar la defensa con todas tus fuerzas y aguantar un rato, y luego dejármelo a mí. Hawking asintió y desapareció directamente. Usando el mismo método, pronto volvió a entrar en el enorme acorazado Dark Star. Gamora y Nebula están realmente aquí. Al mirar a Gamora y Nebula hablando con Ronan, Hawking tenía una expresión de sorpresa en su rostro. No esperaba que Ronan ya estuviera en connivencia con Thanos en este momento. Al fin y al cabo, recordó que la historia de Guardianes de la Galaxia tuvo lugar 5 o 6 años después. Pero piénselo, Ronan y Thanos ya se conocían muy bien en ese momento, y Ronan también masacró muchos planetas en el Imperio Nova, incluso a ancianos y niños. De hecho, es normal que muchas cosas cambien en diferentes universos. En algunos universos, Black Panther se convierte en Star Loritanos se une a los Guardianes de la Galaxia y se convierte en un buen tipo. Esta pequeña desviación no es nada. Disculpe, ¿podría detener el ataque a la octava legión del Imperio Nova? Hawking reveló su figura y le dijo con una sonrisa a Ronan, quien estaba allí dirigiendo el ataque de la flota. Es algo poco ético actuar cortésmente primero y luego atacar de inmediato. Ahora se le considera un hombre fuerte con cierta fuerza y no puede ser tan magnánimo como antes. ¿Quién eres? Ronan se volvió para mirar a Hawking con una mirada de desconcierto en sus ojos, y luego preguntó a Gamora y Nebula. ¿La persona que trajiste? Atrápalo y descubre cómo llegó al acorazado. Cuando Ronan escuchó que él no era Thanos, le ordenó directamente al perseguidor que estaba a su lado. Tenía un poco de curiosidad de que alguien que no fuera Kree pudiera entrar silenciosamente en la estrella oscura y llegar a la sala de control principal. Al escuchar la orden de Ronan, el perseguidor inmediatamente se dirigió hacia Hawking con los soldados Kree. Efectivamente, sabía que era así. Este fue el que hiciste primero. Ah, esto lo llamo autodefensa. Hawking levantó la mano y dijo. Shenra Tiansen. Su mano, no sólo persiguiendo al atacante y a los soldados que trajo consigo, así como a todos en la sala de control principal, incluidos Ronan, Gamora y Nebula, fueron golpeados por la fuerza repulsiva sin previo aviso, salieron volando y golpearon a los cercanos. Y esta vez, toda la estrella oscura inmediatamente hizo sonar una alarma penetrante, y el ataque a la octava legión del Imperio Nova también se detuvo. Quiero que mueras. Ronan se levantó del suelo, tomó el martillo de guerra Kree en su mano y usó el mismo ataque de campo de fuerza contra Hawking. Para evitar que la fuerza repulsiva fuera demasiado fuerte, se abrió un agujero directamente en el acorazado. El poder del Shenra Ski Conquist en este momento se redujo mucho, por lo que sólo eliminó a los soldados diversos. Seres como Ronan, Gamora y Nebula, cuyas habilidades físicas están mucho más allá de las de la gente común, sólo sufrieron heridas leves. El arma universal a nivel de Dios del Imperio Kree es un poco interesante. Sintiendo un poderoso campo de fuerza surgiendo del martillo de guerra Kree en la mano de Ronan, corriendo directamente hacia él, Hawking agitó su mano y ese campo de fuerza se suavizó. El arma universal, el martillo de guerra Kree en la mano de Ronan, es uno de los logros más tecnológicos del Imperio Kree. Puede manipular la energía del universo y lograr la descomposición material, la reorganización material y la deformación de objetos según la voluntad. Al mismo tiempo, puede emitir ondas de choque, absorber energía, controlar la gravedad y crear campos de fuerza. Incluso puede llevar la piedra de poder y ejercer su poderosa energía. La mitad de la reputación del acusador de Ronan proviene de su poderoso cuerpo y su capacidad de lucha, y la otra mitad proviene del arma omnipotente que tiene en la mano. Al ver a Hawking bloquear su propio ataque de campo de fuerza con un movimiento de su mano, la expresión de Ronan cambió e inmediatamente ajustó la gravedad en el área de Hawking, dándole a Hawking una supresión de gravedad veinte veces mayor. ¿Pero veinte veces la gravedad? Para Hawking ahora, está en igualdad de condiciones y no tiene ningún impacto. Ronan, ¿verdad? Será mejor que no te resistas. De esta manera sufrirás menos. Hawking caminó hacia Ronan con calma a pesar de veinte veces la gravedad. La autoestima de Ronan fue estimulada por los ojos desdeñosos de Hawking, e inmediatamente saltó con un rugido, levantó el martillo de guerra cree e inmediatamente realizó un movimiento para dividir a Wasan, preparándose para aplastar la cabeza de Hawking de un solo golpe. Sin embargo, al ver esto, Hawking simplemente estiró un dedo con calma y resistió el martillo que lo golpeó. Incluso si Ronan hubiera activado la onda de choque en el martillo, nada cambió en absoluto. De hecho, el poder de lucha de Ronan no es débil en el universo, pero eso es solo contra personas cósmicas normales. Ni siquiera puede derrotar al Capitán Marvel. Y la fuerza actual de Hawking ha superado durante mucho tiempo al Capitán Marvel en innumerables ocasiones. Incluso si se quedara quieto y dejara que Ronan atacara, Ronan no podría lastimarlo. Para poder lastimarlo ahora, tendría que estar al menos en el nivel del universo único. En palabras de Madara, ¿también quieres bailar? En este momento, Hawking de repente sonrió y activó el hechizo de desarme y el hechizo de baile detrás de él. Resultó que las hermanas Gamora y Nebula aprovecharon la pelea de Hawking y Ronan para ponerse detrás de él y lanzar un ataque furtivo. ¿Cómo podría ser? La daga de Gamora y el bastón eléctrico de Nebula salieron al mismo tiempo, y luego los dos comenzaron a bailar en el acto. ¡Vamos! Después de colocar un dedo contra el martillo de guerra de Kree, Hawking levantó la otra mano y golpeó la frente de Ronan. Ronan inmediatamente sintió como si lo hubieran golpeado en la cabeza con un cañón, desapareció instantáneamente, y luego toda su cabeza quedó incrustada en la pared de metal detrás de él. Si su cuerpo no fuera lo suficientemente fuerte, lo habrían matado con un disparo en la cabeza ahora mismo. Pero aún así, se desmayó por completo. Con esto, puedo conseguir la gema de poder con anticipación. Al estirar la mano para atrapar el arma omnipotente fuera de control, Hawking de repente tuvo una nueva idea en mente. Antes, en realidad no tenía mucho deseo por las piedras infinitas. Por un lado, aunque el poder de las piedras infinitas es poderoso, no se puede usar inmediatamente después de obtenerlo. Se necesita mucho tiempo para estudiar cómo usarlo. Muchas civilizaciones incluso no lograron dominar su uso durante siglos y fueron destruidas por su poder. Si tienes este tiempo para dominar este tipo de poder externo, es mejor dedicar más tiempo a practicar y mejorar tu propia fuerza. Ese es el poder que realmente te pertenece. Por otro lado, las piedras del infinito, que simbolizan las leyes fundamentales del universo, definitivamente atraerán la atención de muchos seres poderosos. Antes no era fuerte y no quería llamar la atención debido a las piedras del infinito. Y entre las gemas infinitas, a excepción de las gemas de poder, en realidad es difícil ejercer directamente qué tan poderosas son las otras gemas al obtenerlas individualmente. Se puede usar una sola gema espacial para viajar a través del espacio. No puede usar directamente la gema espacial para inspirar poder para matar a su oponente. Y tienes que poder usarlo, de lo contrario es sólo una decoración. La piedra de la mente puede controlar la mente cuando se obtiene individualmente, pero el efecto es tal que incluso Shiel puede disipar rayos de energía, pero el poder no es tan poderoso como su onda de agujero. Tiene magia como la maldición del robo de almas, por lo que no necesita la piedra de la mente en absoluto. Si la obtiene en el futuro, será sólo para ayudar a Wanda a desarrollar sus habilidades. La piedra de la realidad ignora la ciencia y las leyes y puede cambiar la realidad y convertir la falsedad en realidad. Su hechizo de transformación puede hacer lo mismo y también puede crear vida. Además, la piedra de la realidad fue ocultada por el padre de Odín, y tuvo que esperar a que los cuerpos celestes se reunieran antes de poder sacarla. La piedra del tiempo es muy útil, pero desafortunadamente no se puede usar en absoluto porque no ha estudiado a fondo las leyes del tiempo. Siempre ha estado custodiada por Kamaktaj, y ahora él la usa para ayudar al juez sellado. La gema del alma, ésta es una gema con conciencia de sí misma, y también es la gema más peligrosa. También es muy problemático conseguirla. Sólo existe la Power Gem, que es la gema más práctica. Es tan poderosa que puede destruir fácilmente un planeta. También es la fuente de poder de otras gemas. Otras gemas sólo pueden ejercer su máximo poder cuando se usan junto con la gema de poder. Pero ésta gema tiene una desventaja, y es que es tan poderosa que la mayoría de la gente ni siquiera puede tocarla. Quedará reducido a cenizas por su poder. Asimismo, también necesitas saber cómo usarlo, de lo contrario aún no podrás liberar su poder. Sin embargo, este problema se puede resolver ahora con el arma universal que tiene en la mano. Como cristalización de la más alta tecnología del imperio cree, Las armas de nivel dios pueden soportar el poder de la piedra de poder y pueden controlarse fácilmente. De esta manera, tendría más confianza para derrotar a Ego, aunque sentía que con su fuerza actual, incluso sin la ayuda de Star-Lord, Rex y otros, podría vencer a Ego directamente. Pero siempre es bueno estar preparado y hacer más preparativos. Afortunadamente, también conocía la ubicación de la gema de poder, por lo que pudo sacarla con anticipación sin muchos problemas. Nos hemos reunido todos aquí, lo que evita problemas. Al sentir una gran cantidad de soldados cree corriendo hacia la sala de control principal desde toda la estrella oscura, Hawking sonrió. Cerró los ojos y comenzó a amplificar su poder mental, cubriendo a todos los soldados cree con su poder mental tanto como fuera posible. Luego lanzó un hechizo para dormir en todo el rango, haciendo que los soldados cree cayeran al suelo uno por uno y se quedarán dormidos. No usó directamente turdle-stile Kigong para matar a toda la estrella oscura y a todos los soldados cree dentro, porque no había necesidad. Los soldados cree también son seres humanos y son vidas de carne y hueso. Son malos cuando están del lado opuesto, pero son héroes cuando están del lado de su propio país. En asuntos como la guerra, las decisiones suelen tomarlas los de arriba. De hecho, la mayoría de las veces, los soldados tienen que obedecer órdenes. La clave es que él no es del Imperio Nova, y el Imperio cree no tiene enemistades de sangre con él. Cuando estos soldados cree no representaban ninguna amenaza para él, no necesitaban matarlos a todos. No necesitaba depender de tales asesinatos para demostrar su fuerza. Todos están petrificados. Después de detener a Gamora y Nébula, dio un paso adelante para recoger al inconsciente Roman, Hawking los hizo aparecer directamente a los tres en la sala de control principal del acorazado del Imperio Nova y le dijo al comandante de la octava legión. Está bien. Todos los soldados de la estrella oscura están inconscientes. Me llevaré a Roman y a estos dos. Puedes enviar a alguien a recoger a los prisioneros y el acorazado. Después de eso, el comandante no esperó ninguna palabra de agradecimiento. Si es así, desapareció nuevamente y regresó a Wanwan. Wanwan, ve a Morag Star. Sí, maestro. Wanwan controló la nave espacial para dar la vuelta y volar a Morag Star en la vía láctea de acuerdo con el mapa estelar. Ronan. En ese momento, Drax, que ya había visto a Ronan en la mano de Hawking, sus ojos inmediatamente se pusieron rojos. Enfadado, sacó su daga y estaba a punto de apuñalar a Ronan hasta matarlo en el acto en venganza. Deja que tú mismo lo manejes. Al ver esto, Hawking despertó la conciencia de Ronan, ató el cuerpo de Ronan con magia y lo arrojó directamente a los pies de Drax. Aunque sabía que Drax quería enfrentarse a Ronan y matarlo para vengarse, Ronan era mucho más fuerte que Drax, por lo que bloqueó la movilidad de Ronan. Gracias. Drax reprimió su enojo hacia Ronan y agradeció a Hawking. Sostuvo la daga en una mano y la pierna de Ronan en la otra, arrastrando a Ronan hacia el pequeño valle que pasaba en la distancia. Aquí, Star-Lord miró a Gamora, quien estaba inmovilizada con una mirada de asombro. Tiró de Hawking y le preguntó en voz baja. ¿Quiénes son estos dos? ¿Son mujeres oficiales del imperio cree? Obviamente, fue amor. Primera vista para Gamora. Antes de que Hawking pudiera responder, el cohete a su lado ya había dado la respuesta. Parece que tú, un ladrón interestelar, no tienes mucho conocimiento. Eres un gángster. ¿Quién no conoce la reputación de estas dos personas? Son las hijas del titán loco y las cómplices del maníaco asesino. ¡Pap! Hawking chasqueó los dedos. Levantó los hechizos vinculantes sobre Gamora y Nebula y recordó amablemente. Has visto mis métodos, así que será mejor que no tomes ninguna otra acción peligrosa, de lo contrario no puedo garantizar eso. Puedes seguir viviendo. Lo sé, pero corrígeme, es mi hija adoptiva. Gamora movió sus manos y pies pero no tocó su dala. La mano de Nebula que originalmente tocó el arma en su cintura se congeló por un momento después de escuchar el amable recordatorio de Hawking, y luego lentamente la retiró. Hola, mi nombre es Peter Kill, apodado Star-Lord, y soy un famoso ladrón interestelar. Star-Lord inmediatamente se lamió la cara y le tendió la mano derecha de Gamora. No lo sé, señorita, ¿cómo se llama? A él no le importaba la hija del loco de Thanos. Su principio siempre había sido enamorarse de ella mientras le agradara, y la identidad y la raza no. No importa. ¿Ladrón interestelar? Gamora miró a Star-Lord e inmediatamente vio por su ropa que era sólo un depredador insignificante. Como la mejor espía del universo, tendrá información relevante en su mente siempre que sea una persona un poco famosa. Y Star-Lord, el ladrón interestelar, obviamente no está en su base de datos. Junto con la ropa de Star-Lord y algunas cosas icónicas en su cuerpo, todos muestran que es un depredador y un depredador relativamente con los pies en la tierra. En cuanto al hombre árbol y al hombre animal a su lado, quedó algo impresionada. Parecen ser cazarrecompensas relativamente famosos, pero no lo son por su fuerza, sino por su capacidad para escapar de la prisión. Finalmente, miró a Hawking, la única persona a la que no podía ver. Ella no tiene a esta persona en su base de datos, pero la fuerza de esta persona es extremadamente aterradora. Fácilmente aplastó a Roman y derribó a todos los soldados cree en la estrella oscura. Luego está la capacidad de teletransportarse, que parece tener alguna conexión con la octava Legión de la Legión Nova. Pero según su actitud en este momento, no se sentía como si fuera del Imperio Nova, sino como si simplemente estuviera ayudando. Ignorando a Star-Lord, Gamora caminó directamente hacia Hawking y le preguntó. Ahora que conoces nuestra relación con Thanos, debes entender cuáles serán las consecuencias si nos tocas. Este hombre la atrapó a ella y a Nebula, pero no lo mató. Matarlos y no entregárselos al Imperio Nova debe tener otros propósitos. Ella dijo esto ahora para ver si podía obtener alguna información útil. Hawking miró a Gamora, sonrió y dijo. No es necesario que me pongas a prueba, no le tengo miedo a Thanos. También sé que siempre has querido matar a Thanos para vengar a tus padres, pero no estás seguro. Entonces soportarás la humillación. Al mismo tiempo, miró a Nebula, que se escondía silenciosamente detrás de Gamora, lista para defenderse. Lo mismo ocurre contigo. Sé que siempre has querido matar a Thanos porque... Tu cuerpo ha sido modificado y siempre has querido una hermana, pero Gamora solo quiere ganar cada vez, lo que hace que tu cuerpo se transforme, así que sigues enfrentándote a ella. Después de escuchar las palabras de Hawking, Gamora inmediatamente se volvió para mirar a Nebula. Como si no se lo esperara. Después de que llamaron a Nebula al centro, ella inmediatamente entró en pánico y lo negó en voz alta. Tú, tú, estás diciendo tonterías, soy la hija más leal de mi padre y no quiero una hermana, solo quiero derrotar a Gamora. Padre entiende que soy su arma más poderosa. No hay necesidad de negarlo. Olvidé decirte que mis ojos pueden ver fácilmente a través de todos tus disfraces y leer tus corazones e incluso los recuerdos más profundos de tu mente. Hawking señaló el suyo. Ojo si dijo. Para mejorar su capacidad de persuasión, también cambió instantáneamente sus ojos a la apariencia de Sansara Eyes. De hecho, no mintió. Aunque Sansara Eye no tiene la capacidad de leer la mente, en realidad sí la tiene. Solo requiere sacar el alma para leerla, pero su hechizo legilimancia puede leer la mente fácilmente. En el pasado, su hechizo legilimancia no podía leer recuerdos relativamente largos, solo actividades de pensamiento, pero ahora con la mejora de su poder mágico y fuerza mágica, también puede extraer recuerdos en profundidad. ¿Eres realmente capaz? Sí, no soy realmente real a Thanos, pero él es demasiado poderoso. Gamora miró a Hawking de nuevo, sin negarlo como lo hizo Negula. Como la versión cósmica de Black Widow, un maestro espía que confiaba en su propio sistema de inteligencia incluso para encontrar la ubicación de la gema del alma, Gamora naturalmente ha experimentado este tipo de habilidad para leer la mente. Ahora que se ha visto el alma, ya no hay necesidad de fingir. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Bueno, creo que ustedes dos hermanas son bastante buenas. Quiero contratarlas para que hagan algo por mí. Al igual que ellas, obtendré las recompensas correspondientes. Gamora y Nebula en realidad no jugarán un papel importante para que él derrote a Ego. Simplemente los conoció y decidió reunir a los miembros originales de los Guardianes de la Galaxia para poder divertirse en la aburrida práctica. Él también es un ser humano. Después de practicar solo durante mucho tiempo, siempre se sentirá un poco solo. Aunque Wang Wang era humana, ella acababa de nacer y era demasiado respetuosa con él, como una sirvienta. Los Guardianes de la Galaxia juntos pueden evitar que se aburra tanto en los dos años y medio restantes. ¿Recompensa? Gamora entrecerró los ojos. Aukin miró a Gamora. Peter, Rocket y Groot querían dinero, así que les di cien millones a cada uno. Drax no quería dinero, quería la vida de Ronan, así que vine, atrapé a Ronan y se lo di. Si él la recompensa que tú y Nebula quieren es matar a Thanos, entonces puedo ayudarte a lidiar con Thanos después de terminar mi trabajo. Esta vez dejó la Tierra con la intención de deshacerse de Thanos. De todos modos, Thanos ha estado matando planetas todo el tiempo. Siempre que encuentre un momento para atacar cuando Thanos está invadiendo un determinado planeta, puede matar a Thanos y abrir una nueva plantilla al mismo tiempo. No hace falta esperar seis o siete años para solucionar el problema cuando Thanos invada la Tierra. Thanos, que en este momento solo tiene la piedra de la mente, no es mucho mejor que Ronan a sus ojos. Esa es la diferencia entre cucarachas y hormigas. La clave es que la barra de progreso para que él obtenga nuevas plantillas desbloqueará nuevas situaciones de plantilla cuando esté llena y no se acumulará en la siguiente barra de progreso. Por ejemplo, si desbloquea una nueva plantilla, requerirá un valor de justicia de cien millones. Entonces, si obtiene mil millones de puntos de justicia a la vez, no desbloqueará diez plantillas nuevas a la vez. Solo desbloqueará una plantilla nueva, y luego la barra de progreso se borrará y tendrá que obtener otros cien millones de puntos de justicia. Entonces, incluso si salva el universo entero, solo podrá desbloquear una nueva plantilla. Pero lo bueno es que desde el principio hasta ahora la dificultad de esta barra de progreso no ha aumentado, y no existe un problema tan grande de que cuantas más plantillas desbloquee, más puntos de justicia necesitará. Esto sería malo, porque significa que puede salvar un universo en el futuro, pero es posible que no pueda recolectar una barra de progreso. Ahora está bien, siempre que se encuentre con eventos un poco más importantes y rescate suficientes vidas, podrá desbloquear nuevas plantillas. Da la casualidad de que después de matar a Thanos, aún puedes obtener la Piedra de la Mente, que puede usarse para mejorar la fuerza de Wanda después de regresar a la Tierra. ¿Hablas en serio? Para ser honesto, no creo que seas su oponente. Gamora se quedó atónita por un momento cuando escuchó las palabras de Hawking y luego respondió con seriedad. La fuerza de Hawking es realmente buena, derrotó a Ronan fácilmente y también tiene habilidades como inmovilización, coma, teletransportación y lectura de la mente. Sin embargo, la fuerza de Thanos supera con creces la de Ronan. Además de la invencible flota espacial y varias unidades de combate modificadas, también están los famosos cinco generales de Obsidiana. De hecho, en el corazón de Gamora, no cree que Hawking pueda vencer al invencible titán Thanos, ni siquiera los cinco generales de Obsidiana bajo su mando. Blackwarf, superfuerza, superdefensa, el guerrero más valiente del universo. Evon y Maw, con una inteligencia superalta, una reserva de conocimiento super y una capacidad de control mental aterradora, puede incluso distorsionar fácilmente una nave espacial. El general de Atwade tiene superfuerza y capacidad de curación corporal, supercapacidad de combate cuerpo a cuerpo, especialmente su lanza, que casi puede perforar la mayoría de los metales del universo que son conocidos por su defensa. Próxima Centauri, el maestro de la lucha cósmica, posee un arma mágica que le dio Thanos. Después de lanzarla, se convertirá en tres rayos que fijan al objetivo. Este tipo de rayo puede matar a la mayoría de los seres vivos. Una superestrella que posee habilidades como control mental, telepatía, transmisión mental y robo de memoria. Si su voluntad es un poco débil, se convertirá en una marioneta en sus manos. Thanos masacró tantos planetas y la mitad de la gente de cada planeta quedó atrás. Piénsalo y sabrás cuántos enemigos sangrientos tiene en el universo. Sin embargo, hasta ahora, todos aquellos que buscan venganza de Thanos han sido asesinados por los cinco generales de Obsidiana sin siquiera tener la oportunidad de ver a Thanos por segunda vez. Esta es también la razón por la que nunca se ha atrevido a buscar venganza de Thanos, su padre adoptivo. Ha visto demasiados vengadores fallidos. Incluso sintió que nunca podría matar a Thanos en su vida, por lo que bien podría encontrar una manera de conseguir más dinero y luego escapar lejos para vivir donde Thanos no pudiera encontrarla. No tienes que preocuparte por eso. Solo necesitas responder si quieres hacerlo o no. Hawking agitó la mano. Gamora pensó por un momento y preguntó. ¿Qué nos harás si no lo hago? Antes de que Hawking pudiera responder, Starlor inmediatamente dio un paso adelante y le guiñó un ojo a Gamora. Gamora, tienes que creer en la fuerza del señor Hawking. Definitivamente puede ayudarte a matar a Thanos. Mientras hablaba, le dio la espalda a Hawking y en secreto hizo un gesto de limpiarse el cuello. No hablemos de si Hawking puede matar a Thanos. Con su capacidad de destruir un cinturón de meteoritos completo en un instante, matar a Gamora es demasiado fácil. No quería que Gamora, la mujer de la que se enamoró a primera vista, muriera aquí así. Está bien, hagámoslo. Gamora miró el gesto de Starlor y no pudo entender qué pasaría si ella no estaba de acuerdo. Nebula vio que Gamora realmente tomó una decisión por ella justo cuando estaba a punto de enojarse, Gamora la agarró del brazo y le indicó que mirara hacia la derecha. Y allí, Trax, cubierto de sangre, caminaba hacia este lado sin comprender. Obviamente, en este momento, Ronan debería estar muerto. Cuando Nebula vio esto, dejó de hablar y asintió para expresar su acuerdo de ayudar a Hawking con Gamora. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, ¿por qué no darle un nombre a nuestro equipo? ¿Cuál crees que es un buen nombre? Sugirió Hawking girando los ojos cuando vio a Drex regresar. Starlor de repente se interesó. Soy el mejor en nombrar. Creo que es Star. Llamémoslo Guardianes de la Galaxia. Está bien, es una decisión muy feliz. A continuación, te diré qué hacer a continuación. ¿Qué? Antes de que Starlor pudiera terminar de nombrarse, Hawking ya había decidido el nombre de su pequeño equipo. Todos se quedaron sin palabras cuando escucharon esto. Tú mismo ya has pensado en tus sentimientos, entonces, ¿por qué nos preguntas? ¿Por qué lo llamas así? Starlor parecía infeliz. Hawking sonrió y dijo, porque lo siguiente que tenemos que hacer es salvar la galaxia. ¿Salvar la galaxia? Todos estaban confundidos. Media hora después, Hawking explicó la situación general del asunto. Mi padre es en realidad un planeta. Esto, no es posible. Después de escuchar esto, Starlor se quedó aturdido. Hawking tomó un sorbo del té que había conjurado antes y respondió. Si no lo crees, después de que vayamos a Morat, iremos a Yondu para preguntar sobre la ubicación de Ego. Puedes pedirle que lo verifique. Entonces, Yondu me retuvo no porque fuera lo suficientemente pequeño como para robar cosas en las que no podían entrar, sino porque no quería que mi padre me matara, pensó Starlor en sus últimos 20 años de vida. Se iluminó. Si realmente es porque es delgado y puede robar cosas en algunos lugares, ¿por qué lo conservas cuando sea mayor? ¿Por qué necesitas enseñarle varias habilidades y darle armas y naves espaciales? Si quisiera ahora, podría separarse completamente de Yondu y conducir la nave espacial de regreso a la Tierra. Yondu nunca restringió su libertad. Antes estaba cegado por una hoja, pero ahora que le quitó la hoja, todo quedó claro. Si lo piensas detenidamente, aunque Yondu fue estricto con él, en realidad lo protegió en todos los aspectos y no dejó que esos crueles depredadores lo intimidaran. Incluso si volviera a meterse en problemas, Yondu no lo mató. En realidad, Yondu se parece más a tu padre, ¿no? Hawking suspiró al ver esto. Yondu fue vendido como esclavo por sus padres cuando era un bebé, y luego pasó 20 años como prisionero de guerra en el Imperio Cree hasta que fue rescatado por el líder de los Raiders y puesto bajo su mando. Es solo que en ese momento Yondu estaba demasiado asioso por lograr logros para demostrar su valía y violó una de las reglas más prohibidas para los depredadores, que es que los niños no pueden ser vendidos. Yige le confió a un alto precio ayudar a Yige a traer de vuelta a sus hijos de varios planetas. Por lo tanto, fue descubierto por el líder de los asaltantes y despedido del equipo de asaltantes. No fue hasta que un día descubrió que en realidad mató a todos los niños que envió que se dio cuenta de que había cometido un gran error. Así que se quedó con su último hijo, Star-Lord, y lo crió como si fuera suyo. La razón por la que Ego hizo eso fue porque había plantado sus propias semillas en varios planetas vivientes. Mientras tuviera suficiente poder, podría hacer que esas semillas brotaran y convirtiera todos los planetas en clones de él mismo. Para entonces, Ego será la forma de vida más poderosa de todo el universo y un verdadero dios. Pero desafortunadamente, no pudo inducir las semillas a germinar con sus propias fuerzas. Entonces se cruzó con varias formas de vida inteligentes en el universo, con la esperanza de dar a luz a niños que heredarían su poder. De esta manera, al combinar el poder de los dos, podría lograr su ambición. Desafortunadamente, de todos los niños que Yondu envió, ninguno heredó sus poderes divinos. Esto lo enojó mucho. Al final, a excepción de Mantis, que podía ponerlo a dormir, el resto de los niños fueron brutalmente asesinados por él y enterrados en el planeta. Pero lo que no sabía era que el único hijo que Yondu no envió, Star-Lord, fue en realidad quien heredó su poder. Si este es realmente el caso, incluso si no tengo los 100 millones, la mataré. Él realmente mató a mi madre. Dijo Star-Lord con los dientes apretados. Pensó que su madre había muerto de cáncer, pero no esperaba que el cáncer en realidad fuera causado por su padre, Egg. La razón resultó ser que Edo se enamoró de su madre y temía que si su madre seguía viva, su fe se tambalearía y él se quedaría en la Tierra para siempre. Sobre el cielo de Morag, Star-Lord, Gamora y otros miraron el océano debajo, con miradas dudosas en sus rostros. No entendían qué estaba haciendo Hawking en este planeta abandonado. Morag era originalmente un planeta tecnológicamente avanzado, pero por razones desconocidas, un día fue destruido repentinamente. El agua de mar del planeta inundó todos los continentes y la civilización Morag fue destruida. Solo cada 300 años, el agua del mar retrocederá durante unos días. En ese momento, algunos carroñeros volarán en naves espaciales para buscar, encontrar algunas cosas valiosas dejadas por la civilización Morag y venderlas en el mercado negro. Ahora todavía quedan 7 años hasta que el agua en Morag Planet retroceda y el continente aquí todavía esté en las profundidades del mar. Gamora, debes saber que Thanos está recolectando Infinity Stones, ¿verdad? Preguntó Hawking, mirando el agua del mar debajo. Gamora reflexionó por un momento y ya sintió. De hecho, Thanos ha estado recopilando pistas sobre las piedras del infinito. Esta vez cooperó con Ronan para permitir que Ronan lo ayudara a encontrar las piedras del infinito. Sin embargo, no sé qué quiere. ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Con qué propósito, por supuesto, para su concepto de equilibrio del universo, dijo Hawking a algunas personas. Las piedras del infinito están atenuadas por la esencia de las seis singularidades que contenían energía infinita antes del Big Bang. Cada uno tiene una habilidad especial. Pueden controlar los seis atributos básicos de espacio, tiempo, realidad, poder, mente y alma. Al recolectar las seis gemas infinitas, el usuario puede controlarlas según sus propios deseos. Thanos quiere hacer desaparecer la mitad de la vida en el universo. La mitad de la vida en el universo desaparecerá en un instante. Thanos se llama director de la Oficina de Planificación Familiar Universal porque siempre ha estado allí. Comprometido a acabar con la mitad de la población del universo para mantener el equilibrio del universo. Siente que hay demasiadas personas en el universo, por lo que un día los recursos del universo se agotarán. Si se puede eliminar a la mitad de la población, entonces esta situación puede mejorar enormemente y el universo se volverá más saludable. ¿Está equivocada su idea? Hawking personalmente siente que no está mal desde un punto de vista racional, pero es muy inhumano. Muchas cosas no pueden verse sólo desde una perspectiva racional. Eso es lo que pueden hacer las máquinas. La razón por la que la vida inteligente es vida inteligente es porque tiene emociones y moralidad. Así como todos sabemos que los recursos de la Tierra son limitados, si los humanos continúan desarrollándose así, algún día agotará los recursos de la Tierra. Para proteger la Tierra y considerar el futuro, ahora estamos matando aleatoriamente a la mitad de los seres humanos de la Tierra. ¿No es esto una enfermedad? Hay muchas formas de resolver problemas, ¿por qué elegir la más extrema? Podemos implementar el desarrollo sostenible, ahorrar energía y reducir las emisiones, desarrollar vigorosamente la tecnología aeroespacial y esforzarnos por obtener recursos del universo, etc. Siempre hay más soluciones que dificultades, y utilizar más cerebros siempre conducirá a soluciones más humanas. Si realmente queremos que la vida en el universo desaparezca, entonces es mejor utilizar el método de los dioses. Se necesitan decenas de miles de millones de años para sacrificar un planeta y dar a luz a un dios, pero podemos crear continuamente nuevas estrellas para mejorar los recursos del universo y permitir que el universo se desarrolle de manera más saludable. La mitad de toda la vida en el universo fue eliminada al azar. ¿Tiene alguna enfermedad grave? Los ojos de Star-Lord se abrieron inmediatamente después de escuchar esto. Rocket junto a él siguió y dijo. Si su cerebro fuera normal, no lo llamarían el Titán Loco. Si las seis piedras del infinito realmente tienen ese tipo de poder, entonces eso es lo que Thanos puede hacer. Gamora su rostro se puso serio. Finalmente entendió por qué Thanos estaba tan obsesionado con recopilar pistas sobre las gemas del infinito. Thanos y sus legiones son realmente poderosos, pero ninguno de los imperios del Imperio Nova, el Imperio Cree, el Imperio Shear y esos imperios en otras galaxias son vegetarianos. Si Thanos quiere acabar con la mitad de toda la vida en el universo por su cuenta, nunca podrá hacerlo. Solo podrá lograrlo utilizando el poder de las gemas del infinito. Resulta que hay una piedra del infinito aquí abajo, así que para eso estamos aquí. Hawking señaló el mar de abajo y explicó. Después de escuchar esto, todos centraron su atención en el mar de abajo, pareciendo estar tratando de encontrar las infinitas gemas escondidas en el interior a través del agua del mar. ¿Incluso si realmente hay una piedra del infinito en este océano, cómo vamos a encontrarla en un océano tan grande? Starlor hizo una pregunta crucial. Gamora y Roqueta sintieron en raro acuerdo. Hawking hizo un gesto con la mano y dijo. Ahora que estoy aquí, habrá una solución. Todos vieron su figura parpadeando y ya fuera de la nave espacial. El rugido del dragón de fuego. Hawking flotó sobre el mar, respirando y luego activó el poder mágico en su cuerpo. En un instante, se formó una enorme matriz mágica con forma de dragón y llamas compuestas por cientos de miles de magia asesina de dragones brotaron directamente hacia el mar. Después de un tiempo, las llamas desaparecieron y el mar se evaporó por completo, revelando el continente escondido debajo. La magia para matar dragones utilizada por Natsu en la etapa posterior podría secar fácilmente un lago. Tiene el mismo linaje que Natsu y su poder mágico es muchas veces mayor que el de Natsu. No es tan difícil secar un mar. Oh, shit. Todos en la nave espacial no pudieron evitar maldecir cuando vieron a Hawking escupiendo llamas de su boca y evaporando el agua de mar de un sol o aliento. Ninguno de ellos es gente civilizada, por lo que sus formas de expresar sorpresas son naturalmente similares. Ahora, de alguna manera creo en la recompensa que dijo, murmuró Gamora en voz baja después de estar asombrada. En ese momento, ella realmente no estaba segura de si Thanos podría resistir. La bola espiritual cósmica se acerca. Al ver que toda el agua del mar se había evaporado, Hawking aterrizó lentamente en el continente de abajo y luego usó el hechizo de vuelo. El hechizo volador, también conocido como hechizo de invocación, siempre que recites en silencio el nombre del objeto deseado en tu mente, será convocado automáticamente y borará a tus manos. Sin embargo, la distancia depende de la habilidad mágica. Algunos magos pueden estar a unos cientos de metros, mientras que otros sólo pueden convocar elementos a unas pocas docenas de metros. Al mismo tiempo, es difícil tener efectos sobre los objetos mágicos. Pero esto no es un problema para Hawking con su fuerza mágica actual, mientras la bola espiritual cósmica esté en este continente, debería poder ser convocado por ella. Efectivamente, pronto una bola con una gema de poder escondida salió volando de unas ruinas quemadas por las llamas, luego cruzó un arco y cayó en su mano. Con un pellizco, la capa exterior se hizo añicos inmediatamente, revelando la gema de poder que contenía poder infinito. Esta energía de hecho no es débil. Usando Ki para bloquear el enorme poder que se filtraba constantemente, Hawking sacó el arma omnipotente de los nueve ojos de reencarnación Magatama y luego presionó la gema de poder en la cabeza del martillo del arma omnipotente. De repente, la energía de la piedra de poder fue bloqueada por el arma omnipotente. Oye, muchacho, escuché que te arrestaron en la prisión de Clint y luego escapaste. Parece que tuviste suerte. ¿Por qué hubo una recompensa de 10 millones antes? ¿Abusaste de la duquesa como lo hiciste la última vez? Ante la proyección virtual de Yondu revelando su información sucia, Estarlo rápidamente miró a Gamora quien puso los ojos en blanco e interrumpió en voz alta. Yondu, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría estar burlándome de ti? Duquesa, todo es un malentendido. Un malentendido. No haces esto a menudo. No digas tonterías. Vuelve conmigo pronto. Tienes otra misión pronto. Lo hice. Yondu se rió enojado cuando escuchó esto. Después de haber criado a Star-Lord durante 20 años, Star-Lord sabe qué mierda hacer cuando se tira un pedo. El carácter audaz de Star-Lord, y mucho menos abusa de la duquesa, es que la nueva estrella suprema es más joven y hermosa, y él se atreve a ligar con cualquiera que encuentre en el camino. Está bien, está bien, ¿dónde estás ahora? Iré a buscarte. Star-Lord vio que si continuaba hablando, toda la información sucia quedaría expuesta frente a la diosa, por lo que inmediatamente cambió de tema y fue directo. Al tema. Originalmente, el propósito de comunicarse con Yondu esta vez era preguntarle sobre la ubicación actual de Yondu y luego averiguar si todo era como dijo Hawking. Si todo es cierto, entonces necesita descubrir las coordenadas interestelares de Ego y vengar a su madre. Acabamos de llegar al planeta con Trasa y nos quedaremos aquí tres días para descansar. Ven a buscarnos aquí. Dijo Yondu y finalizó la llamada. Pero después de terminar la comunicación, no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Por qué este niño es tan obediente esta vez? No es su estilo. ¿Podría haber causado algún problema otra vez? Dije, Yondu. Lo más probable es que haya causado algún problema. Se acabó en contraxia Star. Star-Lord miró el final de la comunicación y se giró para extender sus manos hacia Hawking, que estaba sentado allí bebiéndote. Hawking asintió y le hizo una señal a Wanwan, quien estaba narrando la historia. Wanwan inmediatamente ajustó la dirección de la nave espacial y luego voló hacia la estrella contra. Voy a practicar. Ustedes deberían llevarse bien. La nave espacial tardaría dos días en volar a contraxia. No podía perder el tiempo y aún tenía que continuar mejorando su efectividad en el combate. Está bien tomarse un descanso de vez en cuando, pero no puede descansar todo el tiempo. Todavía hay dioses en la tierra esperando que lo resuelva. Después de que Hawking se fue, varias personas se reunieron inmediatamente para discutir en voz baja. El centro de su discusión fue, naturalmente, Hawking. En la actualidad, a excepción del ingenuo Drax, que es devoto de Hawking porque Hawking lo ayudó a vengar su enemistad de sangre, nadie más confía completamente en Hawking. Gamora y Nebula crecieron bajo la guía de Thanos y sus experiencias de vida fueron demasiado crueles. ¿Cómo podrían generar confianza en alguien con quien habían estado sólo dos días? Especialmente porque fueron ellos los que fueron capturados por la fuerza y obligados a quedarse aquí. Sin mencionar a Star-Lord, como ladrón criado por depredadores, mentir es simplemente instinto. En su corazón, en realidad no cree lo que Hawking dijo sobre su experiencia de vida tanto como demostró. Sin embargo, si todo es cierto, definitivamente al final estará muy agradecido con Hawking. En cuanto a Rocket Raccoon y Tremant Goat, Goat escucha a Rocket y Rocket. Actualmente sólo quiere obtener la recompensa de 200 millones. Se muestra escéptico ante todo lo que dice Hawking. ¿Quieres decir que viene de la Tierra y es un humano terrestre como tú? Gamora se cruzó de brazos y mostró una expresión pensativa. Star-Lord asintió. Sí, eso es lo que me dijo, pero en realidad no creo que sea un humano en la Tierra. No lo sabes, además de que simplemente evaporó el mar escupiendo fuego desde su boca, también destruyó directamente un cinturón de meteoritos intermedio antes. ¿Destruyó un cinturón de meteoritos intermedio, estás seguro de que no estás exagerando? Nebula miró a Star-Lord con sospecha. ¿Cuál es el concepto de cinturón intermedio de meteoritos? Era un cinturón de meteoritos que la flota de Thanos tenía que evitar cada vez que lo encontraba. El meteorito más grande que había en él ya tenía la mitad del tamaño de Morak. Si Hawking puede destruir un cinturón intermedio de meteoritos, ¿no significa eso que puede destruir fácilmente un planeta? Eso da demasiado miedo. No está exagerando sobre esto, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así que te sugiero que no tengas otros pensamientos, de lo contrario morirás miserablemente. Y realmente creo que tu padre no puede vencerlo. Le recordó mientras estaba sentado en el hombro de Groot. No quería que esta misión causara problemas debido a la imprudencia de estas personas, porque eso significaría que su recompensa de 200 millones podría desaparecer. Al escuchar las palabras de Rocket, los ojos de Gamora de repente se iluminaron. Nuevamente, es mi padre adoptivo. Si realmente puede matar a Thanos, definitivamente cooperaré y le agradeceré. Para ser honesto, su corazón realmente estaba. Espero que lo que dijo Rocket sea cierto. Porque significa que la pesadilla que persiste en su corazón finalmente puede ser eliminada. ¿Cómo puedo agradecerte? Preguntó Rocket con interés. Este interrogatorio sorprendió a Gamora, porque se dio cuenta de que efectivamente se trataba de un problema. En términos de fuerza, Hawking es mucho mejor que ella. En términos de dinero, puede desperdiciar fácilmente cientos de millones, y a Hawking obviamente no le falta dinero. Puedo ayudarlo a recopilar inteligencia. Mi capacidad de inteligencia es una de las mejores del universo. Esto no es simple. Puedes darle hijos. En nuestro planeta, la forma en que una mujer agradece a un hombre es dándole un montón de hijos, dijo Drax, que ya había lavado la sangre de su cuerpo. Mi padre salvó a mi madre, así que mi madre le dio diez hijos. Desafortunadamente, ahora soy el único que queda, y Ronan mató a los demás. Recuerdo que cada solsticio de invierno, mi padre se reunía con nosotros. Describimos cómo dejó. Oh, ya es suficiente, Drax, no puedes describir este tipo de cosas cuando hay una mujer cerca, es tan asqueroso. Además, hay muchas maneras. Todos somos personas civilizadas y no hay necesidad de expresar gratitud de una manera tan primitiva. Después de escuchar las palabras de Drax, Starlor inmediatamente se levantó de un salto. El rostro de Drax estaba lleno de dudas. ¿Por qué? Esto es algo normal en nuestro planeta. Peter, ¿tienes algún trastorno emocional? La esquina. Frente al serio Drax, Starlor era demasiado vago para dar más explicaciones. Sintió que era sólo una pérdida de tiempo. Y las siguientes palabras de Drax lo convencieron de que su decisión era correcta. Nada puede pasar por mi cabeza. Mi reacción es muy rápida. No puedes escapar de mi alcance. Así es la gente en este planeta. No entienden las metáforas, ya se había reído. Si me quedo con la gente más idiota del universo, bien podría morir. La boca de Gamora se torció levemente. En realidad, creo que es una buena idea. Puedo imaginarte cargando a diez niños. Sería muy interesante. En ese momento, Nébula se acercó a Gamora y levantó ligeramente las comisuras de su boca. Gamora imaginó esa escena y de repente no pudo evitar estremecerse. Se la conoce como la mujer más peligrosa del universo. Su cuerpo se ha fortalecido de varias maneras. Una persona puede matar a un equipo de soldados espaciales de élite con todas sus habilidades en infiltración, exploración y recopilación de inteligencia. Ella estaba así, un día vestía ropa de ama de casa, lavaba y cocinaba, y luego cargaba a su hijo para alimentarla, mientras había un grupo de niños llorando a su alrededor. Esto era simplemente un infierno. Maestro, él ya tiene una prometida, no tienes esperanzas. En este momento, Wang Wang apareció de repente frente a Gamora. Resulta que, como elfa de la nave espacial, ha estado escuchando a escondidas las conversaciones de todos. Por un lado, esto se hizo para ver si estas personas tenían algún pensamiento desfavorable sobre Hawking. Por otro lado, también tenían curiosidad y querían escuchar de qué hablaban. Después de todo, después de su creación, solo tenía comunicación con Hawking, ya que Hawking pasaba la mayor parte de su tiempo practicando, no se comunicaba mucho. Wang Wang, ¿no puedes aparecer tan repentinamente la próxima vez? Obviamente todos se sorprendieron por la repentina aparición de Wang Wang. Wang Wang resopló con frialdad. Están todos en mi cuerpo, ¿por qué debería saludarlos cuando aparezca? ¿Dijiste que Hawking tiene una prometida? Star-Lord se sintió aliviado cuando escuchó que Hawking tenía una prometida. Sobre Gamora. Escuché las palabras de Drax. Pero entonces, se encendieron las llamas de sus chismes. Otros también aguzaron el oído en este momento y también estaban muy interesados en este chisme. Por supuesto, el maestro dijo que cuando regrese a la Tierra en dos años, se casará con su prometida. Mi apariencia ahora está determinada por el maestro de acuerdo con la apariencia de su prometida, explicó Wang Wang con los brazos cruzados. Respecto a estos asuntos, Hawking no le prohibió hablar, por lo que no prestó atención a la confidencialidad. Es más, Hawking confesó que todos son amigos, aunque tenía algunas dudas. Vaya, parece que la figura de la prometida de Hawking es mejor que la tuya, la de Gamora. Star-Lord miró a Wang Wang de arriba abajo y estaba a punto de suspirar cuando de repente recordó que Gamora todavía estaba cerca e inmediatamente cambió sus palabras. Entonces todos empezaron a hablar con Wang Wang entre ellos. Querían utilizar a Wang Wang para obtener una comprensión más clara de la información de Hawking, pero descubrieron que Wang Wang no parecía saber mucho. Mientras conversaban, nadie notó que su relación anterior de alguna manera se había vuelto mucho más armoniosa. Wang Wang, Hawking entra a esa habitación para entrenar todos los días. ¿Para qué entrena? Todos tenían curiosidad sobre qué tipo de entrenamiento hace Hawking, que ya es tan poderoso, todos los días. Wang Wang respondió con naturalidad. Oh, esa es la sala de gravedad. El propietario hace ejercicio bajo supergravedad todos los días para mejorar su fuerza. ¿Supergravedad? Wanda parpadeó y rápidamente miró la gravedad que utiliza actualmente Hawking. Actualmente, está practicando con una gravedad cuatrocientas veces mayor. De repente, todos parecieron sorprendidos. Según una investigación científica, basada en el estándar de un cuerpo humano normal en la Tierra, puede soportar hasta cuatro veces la gravedad durante mucho tiempo y sobrevivir diez veces, los huesos se romperán con la más mínima flexión. Se realizan carreras, etc. La mayoría de las personas en el universo son físicamente mucho más fuertes que los humanos en la Tierra, pero no demasiado fuertes. La gente cree común y corriente, que tiene una actitud física excepcional en el universo, es físicamente dos veces más fuerte que los humanos terrestres comunes y corrientes, por lo que una persona cree común y corriente puede derrotar fácilmente a docenas de humanos terrestres comunes y corrientes. Esto sólo se refiere a la gente común, con excepciones como Star-Lord, Capitán América y Wolverine, y Ronan no está incluido. Los Asgardianos, una raza legendaria en el universo, pueden doblar tubos de acero con sus propias manos, pero su condición física es sólo tres veces mayor que la de los humanos en la Tierra. Entonces, de hecho, la mayoría de las personas en el universo sólo pueden moverse bajo diez veces la gravedad como máximo. Por ejemplo, la supresión de la gravedad veinte veces liberada por Ronan con el Cree Warhammer la última vez fue capaz de hacer que muchos enemigos se arrodillaran frente a él y no pudieran hacerlo. Para mover. Una comparación así, cuatrocientas veces la gravedad, es simplemente demasiado aterradora. Incluso Drax, que era físicamente el más poderoso entre ellos en ese momento, probablemente moriría aplastado si no hiciera nada bajo cuatrocientas veces la gravedad. ¡Bang! Wang Wang imitó a Hawking y chasqueó los dedos, y la proyección virtual del entrenamiento de Hawking en la sala de gravedad se reveló de inmediato. En ese momento, Hawking saltaba y volteaba constantemente, golpeaba, pateaba y realizaba diversos entrenamientos. Incluso bajo la influencia de cuatrocientas veces la gravedad, todos sólo podían ver su imagen residual en movimiento. Demasiado. Demasiado pervertido. Todos dijeron lo mismo al mismo tiempo. Wang Wang dijo con orgullo. Entonces, les aconsejo a todos que ayuden al maestro honestamente y no hagan ninguna broma. El maestro les prometió la recompensa y nunca romperá su promesa. Dos días después, Hawking miró al contragris frente a él. Él. Shia-Shin, y la estrella que orbita este planeta se ha agotado por completo. Según la descripción de Star-Lord, Contrasa era originalmente un planeta abandonado debido al agotamiento de la energía solar. Era como invierno durante todo el año, no había luz del día y todos los seres vivos estaban extintos. Hasta que un día, este lugar fue elegido por saqueadores y se convirtió en un mercado negro para descansar y vender sus bienes robados. Al mismo tiempo, surgieron una serie de lugares de entretenimiento para depredadores. La nave espacial entró en Contrasa y aterrizó en la única ciudad brillantemente iluminada entre el hielo y la nieve. El desembarco del Wang Wang también atrajo la atención de un gran número de depredadores. Lo principal es que todos son personas que conocen los productos y se puede decir de un vistazo que Wang Wang es una nave espacial muy valiosa. Ahora es como un Rolls Royce, estacionado de repente en el estacionamiento de Wuling, tan llamativo como quieras. Los depredadores ahora se preguntan si se trata del botín robado a qué equipo de depredadores y a qué noble cósmico. Cuando aparecieron Hawking y su grupo, inmediatamente mostraron miradas codiciosas. Porque descubrieron que el tipo que iba a la cabeza no era un depredador. No te preocupes, este planeta tiene una regla no escrita. Todos los depredadores no pueden causar problemas en el planeta. Sin embargo, el Wang Wang es demasiado llamativo. Cuando se vaya, algunos tipos codiciosos definitivamente lo seguirán. Advirtieron los depredadores. Hawking sonrió con indiferencia y dijo. Mientras no tengan miedo a la muerte, pueden seguirlos como quieran. Todos pensaron lo mismo, con la fuerza de Hawking, todos los saqueadores de todo el planeta lo seguirían y le robarían, y probablemente los matarían a golpes. No deberían preocuparse por su propia seguridad, deberían preocuparse por los depredadores codiciosos. Hogar amarillo. Al entrar a la ciudad, bajo el liderazgo de Star-Lord, Hawking y los demás pronto llegaron frente a una tienda bulliciosa, desde la puerta pudieron ver a los depredadores extasiados en el interior. Este no es un lugar para que entren damas. Ustedes, muchachos, espérenme afuera y encontraré a Yondu. Gamora y Nebula resoplaron fríamente pero no objetaron. Según su experiencia, ¿cómo podrían no saber que se trata de un lugar de entretenimiento que utiliza robots inteligentes femeninos para brindar servicios especiales a los clientes, lo cual no es infrecuente en el mercado negro? ¿Por qué no es adecuado que entren mujeres? Veo que hay muchas mujeres allí. El rostro de Drax estaba lleno de confusión. Rocket se rió y se rió. Gran chico, ¿no ves que esos son robots? Está bien, entra rápido, te esperaremos afuera. Hawking hizo un gesto con la mano y le dijo a Star-Lord que se diera prisa. Sabía que Star-Lord no quería que entraran, no sólo porque tenía miedo de avergonzar a Gamora y Nebula, sino principalmente porque quería hablar con Yondu con antelación y verificar si lo que decía era verdadero o falso. Aunque dijo antes que puede leer la mente, todos ignoran inconscientemente su habilidad. De hecho, si piensa en los pequeños pensamientos de sus corazones, podrá sentirlos en cualquier momento. En este sentido, su capacidad psíquica no es peor que la del profesor decimo. Después de que Star-Lord entró, Drax no pudo evitar quejarse. Robot, ¿por qué quieres hacer un robot tan feo? Es bastante feo. Su estética es la de los terrícolas normales, y la mayoría de los extraños seres cósmicos son muy extraños a sus ojos. Incluyendo a la hermosa Gamora a los ojos de Star-Lord, su piel verde también le hizo aceptar su incompetencia. Él no es del tipo no te quites el maquillaje, como avatar. Estoy de acuerdo, todos no tienen pelo. Rocket Racón le pellizcó la cintura y asintió. Incluso si uno posee una inteligencia superior a la de los humanos, todavía es difícil cambiar la estética heredada en los genes. Es imposible hacer que un mapache sienta que los humanos sin pelo son guapos. Soy Groot. Groot dijo que la naturaleza es la más hermosa. Gamora y Nebula se miraron y las dos hermanas negaron con la cabeza al mismo tiempo. Sienten que Hawking y los demás son los que tienen una estética anormal. En el universo, esta robot femenina de color jengibre se ajusta a la estética de casi el 80% de las criaturas masculinas. Unos 20 minutos más tarde, Star-Lord salió de la casa amarilla con Yondu, que vestía piel azul, y los feroces hombres depredadores de Yondu. Escuché a Kill decir, ¿vas a encontrar a Ed? Yondu se acercó directamente a Hawking y preguntó. Hawking sonrió y asintió. Sí, siempre que me digas las coordenadas de Ego, puedo darte una recompensa de 100 millones. No te diré las coordenadas de Ego y no dejaré que Kill vaya a Ego. Contigo, no sabes lo aterrador que es, te vas a morir. Yondu se negó sin pensar. Cuando Star-Lord escuchó esto, inmediatamente se quedó mirando. Eso no es lo que me dijiste hace un momento. Ya que todo esto es cierto, entonces yo. Pero antes de terminar de hablar, fue interrumpido por Yondu. Acabo de mentirte. Tú, un pequeño mentiroso, no me mientes a menudo. ¿Cuánto dinero y energía gasté en criarte tan grande? No desrecupéralo, no pienses en morir así. Esos son 100 millones. Es una mercancía que debe enviarse a su empleador, pero eres muy misericordioso con él. Yondu, dile las coordenadas para enviar este producto. Si lo enviamos a donde debería ir, podemos obtener 100 millones. ¿Cuántos años nos llevará a obtener tanto dinero sin correr ningún riesgo? Al enterarse de que Yondu rechazó 100 millones, en primer lugar, los suyos. Los saqueadores dejarán de trabajar. Siguieron a Yondu porque Yondu era lo suficientemente despiadado y fuerte como para llevarlos a ganar mucho dinero, pero ahora Yondu rechazó 100 millones por la seguridad de Peter. Creo que soy demasiado amable contigo. El rostro de Yondu se oscureció. Tan pronto como silbó en su boca, la flecha del silbato de su cintura inmediatamente salió volando y flotó junto a él. En un instante, sus hombres se quedaron en silencio. Porque todos han visto el poder de las flechas de silbato de Yondu. Si Yondu quiere, puede usar las flechas de silbato para matarlos a todos aquí. No, ya lo sé, Peter, vámonos. Sin embargo, Hawking sonrió en ese momento, se dio la vuelta y le indicó a Star-Lord que lo siguiera. Durante la breve conversación, ya había usado el hechizo Legilimancia para leer la memoria de Yondu y conocía las coordenadas interestelares de Ego. Los ojos de Star-Lord se iluminaron cuando escuchó esto y luego lo siguió. En ese momento, Yondu frunció el ceño. No sabía si Hawking lo estaba engañando, pero la forma más segura ahora era evitar que estas personas abandonaran contraxia. Atrapenlos. Entonces emitió una orden de arresto a sus hombres. Cuando sus depredadores escucharon esto, inmediatamente se emocionaron. Sintieron que Hawking podía ofrecer una recompensa de 100 millones, y su patrimonio neto era definitivamente más de 100 millones. Si atrapaban a Hawking, ¿seguirían preocupándose por el dinero? En cuanto a los infractores de las reglas de este planeta, no importa que sean depredadores expulsados de todos modos, siempre y cuando escapen del planeta inmediatamente después de ser capturados. Si tienes dinero, no puedes ir a ningún lado. Desafortunadamente, justo cuando querían moverse, descubrieron que sus cuerpos se pusieron rígidos al instante y no podían moverse. No importa cuánto lo intentaron, no tuvo ningún efecto. ¿Qué está pasando? Al ver que sus hombres parecían estar congelados en el suelo, y sólo los ojos en blanco demostraban que todavía estaban vivos, la expresión de Yondu cambió y se dio cuenta de que la información que Peter dijo antes sobre Hawking podría no ser cierta. Exagerar. Al principio no lo creyó, pero después de todo, extendió la mano para eliminar todo un cinturón intermedio de meteoritos y exhaló fuego por la boca para evaporar el mar. Entonces veamos si puedes bloquear mi flecha de silbato con toda su fuerza. Silbo Yondu, y la flecha de silbato se disparó inmediatamente hacia el muslo de Hawking a una velocidad que era difícil de ver a simple vista. Sintió que si Hawking ni siquiera podía bloquear la flecha de su silbato, entonces definitivamente no era rival para el planeta viviente de Egg, y no había necesidad de llevar a Peter a la muerte. Si Hawking es realmente tan poderoso como dijo Peter, no es algo que pueda detener, así que no le importará. Está realmente bloqueado. La flecha del silbato, que era difícil de ver claramente a simple vista, pareció golpear una pared de aire invisible por un segundo y se vio obligada a detenerse a un metro de Hawking. Quería cambiar de dirección, pero descubrió que salía humo de su boca, pero la flecha del silbato parecía estar enredada por una fuerza invisible y no podía moverse. Padre, no te preocupes por mí, regresaré sano y salvo y te cuidaré en tu vejez. En ese momento, vio a Starlor que seguía a Hawking levantando la mano y saludándolo con la espalda, y luego gritó en voz alta. «Mocoso, ¿quién es tu padre?» Dijo Yondu con disgusto, pero su rostro estaba lleno de una sonrisa como la de un padre anciano. «Maestro, se han detectado más de una docena de naves espaciales y nos están siguiendo». Afuera de Contrasa, tan pronto como la nave espacial entró en el espacio, el sistema de monitoreo avanzado de Wang Wang descubrió una docena de naves espaciales Predator siguiéndolas silenciosamente. Mientras despegaban, activó su sigilo. Función y los persiguió en secreto. «¿Quieres acelerar y deshacerte de ellos? Enseñales una lección. Esto también les hará recordar por más tiempo». Hawking apareció fuera de la nave espacial en un instante y luego corrió directamente hacia aquellos que habían abierto sus armas y estaban listos para atacar como un meteoro. Bum. 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 Un golpe golpeó una nave espacial y las explosiones continuaron sonando. Cualquier nave espacial golpeada por el puño de Hawking sería incluso más trágica que ser golpeada por el arma principal de un acorazado, y explotaría directamente. Un montón de fragmentos. Por no hablar de los depredadores dentro de la nave espacial. En el momento en que la nave espacial explotó, también se convirtió en fragmentos y se dispersó junto con la nave espacial en el vasto universo. ¿Son los depredadores buenos tipos? En opinión de Hawking, al menos la mayoría de ellos no son buenas personas. Incluso si hay algunos que no son malos, sólo se puede decir que están en una zona gris. Los depredadores del fondo respetan la regla de no vender niños, pero en realidad cometen muchos robos, asesinatos e incendios provocados. Y aquellos que no tienen resultados pueden hacer cualquier cosa cruel, siempre que puedan ganar dinero, también han cometido muchas masacres y los ancianos y los niños no se salvarán. Fue misericordioso con Yondu y los demás debido a Star-Lord, pero eso no significaba que sería misericordioso con estos depredadores que estaban habidos de sus ideas. Creo que sería mejor no ofenderlo en el futuro. En la nave espacial, Star-Lord no pudo evitar tragar saliva mientras observaba a Hawking eliminar a cientos de depredadores sin pestanear. Originalmente, a sus ojos, aunque Hawking era poderoso y aterrador, parecía tener buen temperamento. Durante el robo de la prisión de Kree, ningún guardia de la prisión murió. En la estrella oscura, incluso cuando se enfrentaron a los Kree, sólo se llevaron a Ronan y los otros soldados de Kree simplemente se quedaron dormidos. Justo ahora en Contrasa, ante los ataques de Yondu, sólo los bloqueó. Por lo general, sólo me río y hablo con ellos cuando hablo con ellos, y no me enojo por la mala boca a veces de Roque y Racón. Especialmente porque ambos contribuyeron con dinero y esfuerzo, el propósito de reunirlos era en realidad detener la conspiración de Ego y salvar a toda la galaxia. Sin embargo, hoy descubrieron que Hawking era bastante despiadado cuando realmente quería matar a alguien. Cientos de personas fueron aniquiladas en cuestión de segundos sin ninguna vacilación ni piedad. Ahora tengo un poco de miedo. Roque y Racón se tocó la cara triangular. Anteriormente se había reído de Hawking por no tener gusto por la vida y no ser lo suficientemente gracioso. Gamora se apoyó contra el cristal y murmuró, eso es todo. Esta es la única forma de derrotar a Thanos. Si eres demasiado amable, no podrás matar a alguien tan cruel como Thanos. No me duele, me siento muy bien. Nebula tocó sus ojos protésicos y su brazo mecánico. Cada vez que pierde en una batalla con Gamora, Thanos le quitará algo del cuerpo para castigarla. La mitad de los órganos de su cuerpo actual han sido reemplazados por máquinas. Ese tipo de dolor es mucho más terrible que la muerte. La vida real es peor que la muerte. En el fondo de su corazón, siempre quiere hacer pedazos a Thanos y dejar que Thanos pruebe el dolor que ha soportado. ¡Qué hombre, un hombre de verdad! Trax no tuvo miedo en absoluto cuando vio a Hawking golpeando una nave espacial, sino que gritó emocionado, luciendo como un fanático. A él le gusta más esta sensación de golpear la carne. Estire los músculos y los huesos, se siente bien. Después de pasar unos segundos lidiando con las naves espaciales depredadoras, Hawking se teletransportó de regreso con una cara feliz. Después de todo, el entrenamiento para un jugador todavía no es tan interesante como este tipo de batalla real. Esto debería ser algo indeleble en los huesos de los Saiyajin. ¿Es mi padre? Falke, ¡qué baile! Star-Lord miró la Ego Star que se reveló gradualmente en la distancia y no pudo evitar maldecir. Los ojos de Hawking brillaban y sintió una enorme cantidad de energía vital de la estrella Ego. Sabiendo que si se utiliza una cantidad tan grande de energía vital para plantar un árbol sagrado, definitivamente producirá muy buenos frutos. Y al absorber la fruta que contiene la energía vital de toda la estrella del Ego, todo su nivel de vida logrará un gran avance. Después de todo, la vida de Ego puede ser tan larga como este universo. También creó un clon para viajar a casi todos los planetas con vida inteligente en todo el universo y recopiló los genes de esta vida inteligente. El poder de los dioses de Yige es en realidad algo similar al poder de los dioses. Ambos son un poder creativo. Puede crear todas las cosas a voluntad, incluso la vida. El propio fruto del árbol sagrado recoge toda la fuerza vital y las marcas de vida de un planeta, para que, después de comerlo, pueda compensar sus propios defectos y evolucionar. El poder especial de los dioses de Ego, así como las marcas de vida que registró mientras viajaba por los planetas, se condensaron en los frutos del árbol sagrado. Aunque ciertamente es incomparable con absorber todos los planetas del universo, definitivamente es mucho más efectivo que absorber el fruto del árbol divino condensado de un planeta ordinario. Sólo se sabrá qué tan bueno es el efecto específico después de comerlo. Así que ahora, para ser honesto, realmente tiene algunas pequeñas expectativas. Cámbiate de ropa. Hawking agitó la mano y la ropa de todos se convirtió en uniformes de depredador muy distintivos. ¿Recuerdas cómo decirlo, verdad? No te preocupes, mentir es algo común para nosotros. Star-Lord parecía confiado. Según el plan de Hawking, a partir de ahora todos serán depredadores. Star-Lord es el líder de este equipo de depredadores debido a que se enteró de algunas noticias sobre su padre biológico a través de Yondu, y llevó a su hermano depredador Moe a través de la galaxia para encontrar a su padre. No hay problema. Gamora y Nebula también asintieron. Originalmente se dedicaban a trabajos de espionaje y tenían habilidades de actuación de primera clase. La inteligencia de Rocket Raccoon está fuera de serie, así que no hay problema. God, el hombre árbol, es un poco aburrido pero no estúpido, y su lenguaje sólo puede ser entendido por Rocket, por lo que no es un gran problema. Finalmente, Trax quedó. Por supuesto, lo sé, vamos a volar este planeta, ¿verdad? Estoy informando que Drax se quedó dormido cuando hablabas de tu plan hace un momento. Hawking negó con la cabeza. Olvídalo, no espero que puedas actuar, así que modifiquemos temporalmente tu memoria. Le dio unas palmaritas en la cabeza de Drax y el recuerdo relacionado con Egg en su mente se selló de inmediato. Entonces un nuevo recuerdo entró en su mente. Hawking implantó las mentiras inventadas en la mente de Drax con un hechizo de memoria falsa, para que Drax pensara que eran ciertas y no cometiera errores. Es terrible. Cuando todos vieron esto, su asombro por Hawking alcanzó un nuevo nivel. Ser poderoso ya da mucho miedo y también puede borrar y modificar los recuerdos de otras personas. Este es mi poder, ¿cómo podría ser? Egg, que podía dormir tranquilamente gracias a Mantis, de repente se despertó de su sueño profundo como si sintiera algo. Despertó en el universo durante millones de años y luego, gradualmente, aprendió a usar su poder divino y evolucionó hasta convertirse en la actual estrella del ego. A medida que pasó el tiempo, se volvió cada vez más sabio y poderoso. Comenzó a buscar el verdadero significado de su existencia y utilizó sus poderosas habilidades para crear clones físicos para viajar por el universo. Plantará una semilla en cada planeta y luego la combinará con las criaturas inteligentes del planeta para dar a luz a las generaciones futuras. Quiere que un niño herede su poder, para que las semillas de cada planeta puedan germinar, convertir ese planeta en su propio clon y gobernar el universo entero. Es una lástima que entre tantos niños, ninguno de ellos haya heredado su poder divino. Sin embargo, hoy, de repente sintió una fuerza que tenía el mismo origen que él, acercándose a él, lo que lo hizo extremadamente feliz. En esa nave espacial. Después de despertar, pronto encontró la fuente del poder, que era una nave espacial que venía hacia él. ¿Será que todavía tengo un hijo vivo y no ha sido encontrado? Después de crear un clon humano en su templo, él llamó a Mantis y rápidamente voló hacia el lugar donde la nave espacial estaba a punto de aterrizar. No mucho después, vio a un grupo de personas vestidas con disfraces de depredador saliendo de la nave espacial. El protagonista claramente tenía el poder de los dioses en su cuerpo. Hola, ¿conoces a una persona llamada Ego? Soy su hijo Peter Kill, de la Tierra. Star-Lord salió de la nave espacial y vio a un hombre y una mujer parados allí, pensando en lo que dijo Hawking, escondiéndose con odio. En su corazón, inmediatamente fingió ser cortés y dio un paso adelante para preguntar. Egg miró a Star-Lord de arriba abajo y de repente comprendió. Tuvo un hijo en la Tierra, y la mujer en la Tierra fue la única mujer de la que realmente se enamoró y casi sacudió su creencia. Hace 20 años, contrató a un depredador llamado Yondu para que fuera a varios planetas y lo ayudara a recuperar a sus hijos. Peter Kill en la Tierra fue el último. Cuando Yondu le dijo que Peter Kill murió debido a un accidente, no tuvo dudas en ese momento. Después de todo, muchas personas en otros planetas murieron prematuramente debido a varios accidentes anteriores. La clave es que ninguno de los muchos niños que tiene frente a él ha heredado su poder y ha perdido la esperanza en este asunto. Ahora parece que Yondu le mintió. Hija, soy Ego y soy tu padre biológico. Aún estás vivo. Es genial verte. Ego abrazó a Star-Lord con una expresión de emoción en su rostro. Por supuesto, no estaba emocionado porque tuviera un hijo, sino porque su plan de gobernar el universo finalmente podría realizarse. ¿Qué, en realidad eres mi padre, padre, realmente te extraño? Rugió Star-Lord cuando escuchó esto, su expresión era dos veces más emocionada que la de Ed, pero ambos estaban atronadores, sin derramar lágrimas. ¡Qué padre tan amoroso y un hijo filial! Aukin y todos miraron al padre y al hijo exagerados y suspiraron en secreto, pero todos agregaron comillas dobles a las palabras un padre amoroso y un hijo filial. Después de un rato de saludos y de contarse sobre el dolor del falso mal de amor, todos volaron felices al templo de Yige. Luego, Ego les contó a todos sobre su historia evolutiva en el templo. Quiero hablar con mis hijos a solas. Mantis, lleva a todos por el templo y disfruta del hermoso paisaje aquí. Después de presentarse, Egg le dio instrucciones a Mantis a su lado. Aukin asintió hacia Star-Lord y llevó a todos a seguir a Mantis y abandonar el templo. El paisaje es bastante bueno. Aukin no pudo evitar suspirar mientras caminaba fuera del templo y admiraba el paisaje del planeta Ygo. Egg ha visitado casi todos los planetas con vida inteligente en el universo, por lo que, naturalmente, ha visto los paisajes más únicos y hermosos de cada planeta, junto con su capacidad para crear todas las cosas. Así que reprodujo fácilmente esos paisajes en su propio planeta. ¿Para qué crees que son los tentáculos en su cabeza? Mantis en el frente estaba presentando el paisaje cercano a todos, y Drax ya había hecho una apuesta con Rocket en la parte de atrás. Supongo, si ella vive más que un Mui. Supongo que no. Si pierdes, simplemente toma la ropa de Peter en secreto mientras se ducha. Creo que eso es todo. La escena definitivamente será interesante, respondió Rocket con astucia. Drax estuvo de acuerdo de inmediato, y luego dio un paso adelante y le preguntó a Mantis. ¿Para qué sirven los tentáculos en tu cabeza? Hicimos una apuesta. Ignorando a Drax y los demás que se reían allí, Aukin exudaba con cautela su propio poder espiritual, lentamente penetró en el suelo y comenzó a explorar todo el planeta Ego. Solo se había sentido un poco fuera del espacio en este momento, y no fue hasta que pisó este planeta que pudo estimar adecuadamente la fuerza de Ego. Es una fuerza tan grande, pero pronto me pertenecerá. Después de un poco de exploración, gradualmente obtuvo una pista. En realidad, tengo algo que decirte. Después de llevarse bien por un tiempo, Mantis descubrió que el grupo de personas frente a él era muy bueno, especialmente Drax. Aunque Drax dijo que era fea, todavía estaba dispuesto a ser su amigo y Drax era muy gracioso. Por lo tanto, no quería ver a este grupo de personas eventualmente asesinadas por Ego y convertidas en alimento. Mantis, ya se hace tarde. Tenemos hambre. ¿Puedes llevarnos a comer primero? Sin embargo, en ese momento, Hawking de repente dio un paso adelante e interrumpió a Mantis, pidiéndole que desobedeciera la orden de Ego. Mantis recuperó el coraje y se rindió. De nuevo. Antes de que Ego desbloquee completamente a Starlor y pueda usarlo libremente, no planea romper con Ego tan pronto. Es por eso que interrumpió deliberadamente a Mantis para decirle la verdad, de lo contrario borraría la memoria de Drax nuevamente. Después de todo, según el personaje de Drax, después de saber la verdad, definitivamente no podría ocultársela a Ego nuevamente. Está bien, los llevaré a comer primero. Entonces, bajo el liderazgo de Mantis, todos regresaron al restaurante del templo, y luego ella trajo todo tipo de frutas extrañas a la mesa. Soy el único ser vivo aquí, pero hay muchas frutas deliciosas aquí. Puedes probarlas. Según Mantis, a Ego no le gusta tener seres vivos en su cuerpo, al igual que a un perro no le gusta. Como si tuviera pulgas viviendo en su cuerpo, Ego la retuvo porque era valiosa. Por lo tanto, no hay animales en todo el planeta Ego, por lo que no hay forma de preparar ninguna comida deliciosa. Afortunadamente, hay varios árboles frutales característicos de otros planetas creados por Ego, y puedes comer frutas para satisfacer tu hambre. Esta también es su comida todo el tiempo. El sabor es inesperadamente bueno. Hawking tomó algunas frutas y las probó. El sabor era muy extraño pero también delicioso, superando el sabor de la mayoría de las frutas del mundo. Y cuando todos estaban a mitad de comer, Star-Lord regresó. Parece haber tenido éxito. Sintiendo el poder del despertar de los dioses en el cuerpo de Star-Lord, Hawking mostró una sonrisa en su rostro. Star-Lord levantó la mano y una bola de energía condensada con el poder de los dioses apareció en sus ojos. Seguí lo que dijiste y fingí estar de acuerdo con su plan primero, y él estaba feliz de extraer el poder de su cuerpo para mí. Luego le dije que cuando dominara este poder, trabajaría con él para activar la asimilación. De las semillas. Planeta. Justo ahora en el templo, había confirmado por Yeige que el tumor en el cuerpo de su madre fue hecho por Yeige. Así que ahora tiene plena confianza en Hawking. Muy bien. En los próximos días, aprenderás de él cómo controlar el poder de los dioses. Cuando seas competente, continuaremos actuando. La energía de Yeige es extremadamente enorme. Aunque tiene absoluta confianza en su propia fuerza, nunca puede equivocarse al ser más estable. Lo que quería no era destruir el planeta Ego, pero eso era tan simple como encontrar el cerebro de Ego, transformarse en un simio gigante, abrir ocho escudos y armar un gran escándalo. Creo que incluso si Ego reacciona, probablemente no podrá detenerlo. Pero lo que quiere es controlar completamente este Ego y dejar que sea absorbido por el árbol sagrado, lo cual no es tan fácil. Solo con el poder de los dioses de la misma fuente que Star-Lord y la ayuda de Mantis puede haber una garantía del 100% de que no habrá problemas. Come algo. En ese momento, Gamora inusualmente le entregó una fruta que parecía una sandía a Star-Lord. Porque tuvo cuidado y vio que aunque Star-Lord había obtenido el poder de los dioses en ese momento, no parecía estar de buen humor y se había estado conteniendo a la fuerza. Para ser honesta, al principio odiaba a Star-Lord, un ladrón sentimental. Más tarde, después de conocer la experiencia de vida de Star-Lord, descubrí que Star-Lord, que siempre parece optimista y siempre ríe y bromea, en realidad tiene otro lado. Además, las chicas buenas tienen miedo de ser molestadas por los hombres. Star-Lord la molestaba todos los días y la llevaba a escuchar maravillosa música terrestre, lo que realmente puso en su corazón algo que había estado polvoriento durante muchos años. Gracias. Después de tomar la fruta entregada por Gamora, Star-Lord no aprovechó la oportunidad para acercarse y hablar con Gamora como lo hizo en el pasado, sino que simplemente se sentó en silencio y comenzó a comer. De hecho, originalmente tenía una pequeña esperanza para Ed, aunque fuera pequeña. Cuando era niño, su madre hablaba más de lo bueno que era su padre. Cuando ella estaba muriendo, también dijo que él era como su padre, una figura parecida a un ángel, y su madre creía firmemente que su padre regresaría. Sin embargo, no fue hasta ahora que escuchó a Ed hablar de matar a su madre con sus propios oídos, que la última ilusión que tenía sobre su padre se extinguió por completo. Si no hubiera estado pensando en la seguridad de la galaxia y las repetidas instrucciones de Hawking, casi pierde la cabeza en este momento y quería sacar su arma elemental y hacer estallar el clon de Egg en el acto. Parece que incluso si algunas cosas han cambiado debido a mi apariencia, este par no se separará. Hawking vio los ojos preocupados de Gamora y supo que el par de Gamora y Star-Lord deberían estar juntos. Terminarán juntos como en el universo cinematográfico. Star-Lord es un chico malo bondadoso pero divertido. De hecho, su personaje es muy popular entre las chicas y es por eso que puede seducir con éxito a tantas mujeres de diferentes razas y clases. Los hombres no son humanos, las mujeres no son cariñosas, ese es el caso la mayor parte del tiempo. Al final del universo cinematográfico, ¿por qué Gamora de otros universos no se juntaba con Star-Lord? La razón principal es que Gamora sabía que a Star-Lord no le gustaba él mismo, sino otra Gamora. Incluso si es la misma persona, es diferente en diferentes universos. Hawking también se preguntó, si fuera a otros universos en el futuro y viera a Wanda en otros universos, ¿compararía a Wanda en ese universo con Wanda en su propio universo? Naturalmente, eso es imposible. Lo que le gusta es la Wanda de este universo, la Wanda que creció con él y tiene muchas experiencias y sentimientos. Los Wandas de otros universos simplemente tienen la misma apariencia y nombre, al igual que Wolverine Logan y el X-23 clonado. Incluso si tienen los mismos genes, no son la misma persona. Como mucho, debido a que tienen la misma apariencia y nombre, él la cuidará más en función de sus sentimientos por la Wanda de este universo. Tres días después, Hawking, que estaba realizando un entrenamiento de gravedad en la nave espacial, recibió un recordatorio de Wanwan. Maestro, Peter Kidd envió un mensaje diciendo que las semillas están a punto de germinar. Parece que Egg no puede esperar más. Hawking se levantó para dispersar el sudor de su cuerpo, se cambió de ropa y llegó a la nave espacial. Sala. Empiece a actuar. Star-Lord envió este mensaje, indicando que YG no puede esperar a que Star-Lord comprenda completamente el poder de los dioses y planea unir fuerzas con Star-Lord para movilizar el poder ahora para permitirlo. Las semillas enterradas en varios planetas germinan y abren la puerta de la asimilación. En este sentido, Hawking ya ha preparado un plan para afrontarlo. Vi sus manos formando sellos, y un clon de sombra apareció inmediatamente de la nada y luego desapareció del lugar con Gamora y otros. Después de retraer la nave espacial al espacio ancestral, se apareció directamente en el exterior del templo, se volvió invisible, guardó toda su energía y entró silenciosamente. Padre, ¿tenemos que actuar ahora? Star-Lord parecía avergonzado en el vestíbulo del templo. Sin embargo, no he controlado completamente el poder de los dioses en mi cuerpo. Me temo que no cometeré un error y causaré problemas con un plan tan grandioso. Peter, no te preocupes, papá es principalmente. Solo necesitas seguir inyectando el poder de los dioses en mi cuerpo. Solo usa tu fuerza, creo que puedes hacerlo. Expuso sus manos sobre los hombros de Star-Lord y dijo con fuerza. Por alguna razón estos días, siempre tenía un sentimiento de inquietud en su corazón, lo que le impedía esperar más pacientemente. Quiere completar su plan de inmediato y asimilar todos los planetas para poder gobernar verdaderamente el universo. Está bien, haré todo lo posible para completarlo con mi padre. Sabiendo que ya no podía retrasar el tiempo, Star-Lord se acercó a la espalda de Ego y vertió el poder de los dioses en el clon de Ego con todas sus fuerzas. Eso es, eso es. Así. Sintiendo una corriente constante del poder de Dios entrando en su cuerpo, Ego inmediatamente se llenó de alegría. Animó al poder de Dios de todo el planeta a fusionarse con él, y luego comenzó a controlar sus semillas enterradas en él. Varios planetas inteligentes para expandirse y crecer rápidamente. Desafortunadamente, en ese momento, Ego de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Peter, ¿qué está pasando con tus amigos? ¿Por qué están atravesando el suelo y acercándose a mi núcleo? Debido a que toda su energía ahora está concentrada en controlar la asimilación de semillas, temporalmente no puede ahorrar la capacidad de detenerla. Star-Lord explicó con calma. Padre, es posible que sientan curiosidad por saber cómo es el subsuelo y quieran bajar y echar un vistazo. Ahora pueden demorarse tanto como puedan. No, se están acercando a mi núcleo. Peter, estos amigos tuyos tienen problemas, detengámonos y resolvamos los antes de continuar. Sintiendo que Gamora y otros, liderados por el clon de la sombra de Hawking, estaban a punto de llegar al núcleo, Yi. La expresión de G cambió drásticamente. Su cerebro central es su lugar más vulnerable. Si no está protegido, una bomba de alta energía puede explotarlo y morirá con él. Naturalmente, no puede ser descuidado. Hazlo. Sin embargo, en ese momento, sonó una voz y la figura de Hawking apareció junto a Star-Lord. Al escuchar esto, Star-Lord inmediatamente dejó de emitir el poder divino. En cambio, convirtió el poder divino en una gran mano, agarró el cuerpo de Ego y tiró con fuerza. De hecho mataste a mi madre, vete al infierno. Yige, que no tuvo tiempo de reaccionar, fue partido por la mitad por las manos grandes. Abada Kedabra. Respondió Hawking a tiempo, usando las propiedades de aniquilación del Kedabra para finalizar la recuperación del clon de Ego. Al mismo tiempo, la conciencia original de Ego no pudo concentrarse debido al daño del Kedabra. Vamos. En este momento, el clon de la sombra también llegó al cerebro central de Yige sin obstáculos. Hawking se apareció directamente con Star-Lord. Mantis, es tu turno. Al ver aparecer el cuerpo principal y Star-Lord, el clon de la sombra se giró para mirar a Mantis. La mujer Mantis se estremeció y tembló. Realmente no estoy segura de poder hacerlo. En su corazón, el padre de Ego es demasiado poderoso. En ese momento Drax dio un paso adelante y lo animó. Puede que no creas en ti mismo, pero yo creo en ti. Alentada por Drax, Mantis apretó los dientes, presionó las manos contra el suelo y mostró su habilidad. El poder de los dioses que acababa de surgir alrededor de Yige se apagó instantáneamente nuevamente. Solo digo que no esperaba que realmente pudieras hacerlo. Eres bastante poderoso para tu pequeño cuerpo. Drax se echó a reír cuando vio que Mantis realmente controlaba a Ego. En este momento, el cuerpo de Hawking y el clon de sombra han llegado frente al cerebro central de Yige. Inumerables ninjutsu y magia de sellado están impresos en la flor del cerebro gigante uno tras otro. Quiere sellar la conciencia de Yige para que ya no pueda movilizar el poder de los dioses. Como si sintiera el peligro de la foca, Ed, a quien Mantis puso a dormir, comenzó a liberarse con todas sus fuerzas. Siento que no puedo aguantar más. Debido a que la resistencia de Ed fue demasiado feroz, las manos de Mantis ya estaban temblando. En este momento, los ojos de Star-Lord se pusieron blancos, penetró el poderoso poder de Dios en el suelo y comenzó a interferir con el poder de Dios de Ego para ayudar a Mantis a reprimir mejor a Ego. Está casi listo. En este momento, inumerables ninjutsu y sellos mágicos, bajo el control del cuerpo y los clones de Hawking, comenzaron a fusionarse lentamente, convirtiéndose en un nuevo sello, envolviendo por completo el cerebro de Ed. Esto fue durante la época de Hawking cuando todos los clones de sombras estudiaron los sellos de cada mundo y luego terminaron con el sello más fuerte creado por la fusión. La matriz que confiere Dios. Se utiliza principalmente para sellar la conciencia de los fuertes y poner su conciencia en un sueño eterno. Todavía queda un último paso. Se formó el círculo mágico que confiere Dios, y Hawking colocó el Cree Warhammer con la gema de poder encima del círculo mágico. El poder infinito de la gema de poder se envió inmediatamente al círculo mágico. El Conferred God Array es muy poderoso, pero para garantizar que sea infalible, se necesita un artefacto poderoso para suprimirlo y proporcionar suficiente energía poderosa. Y nada es más adecuado que la gema de poder. La razón principal es que el círculo mágico normal que confiere dioses es suficiente, pero pronto usará el árbol sagrado para extraer el poder de los dioses de Yige. Esto inevitablemente despertará el deseo instintivo de Ed de sobrevivir, por lo que debe ser más fuerte. Con la gema de poder suprimiéndola, el efecto de la matriz que confiere Dios mejorará enormemente. Sin mencionar a Yige, es posible que ni siquiera el grupo de Dios pueda abrirse paso. Completado. Cuando se activó la matriz de Dios conferida, la conciencia de Yige cayó por completo en un sueño profundo. Parece que ya no se resiste. Sintiendo que la resistencia de Ed desapareció, Mantis soltó su mano y se sentó en el suelo. Star Lord no pudo evitar secarse el sudor de la frente debido al uso excesivo del poder de los dioses y le preguntó a Hawking con cierta confusión. ¿Por qué no destruyes este lugar para no tener que hacerlo? Tú, el poder de tu Dios proviene de Yige. Una vez que maten a Yige, el poder de tu Dios desaparecerá por completo. No te preocupes, lo sellaré en un lugar donde nadie pueda encontrarlo, y su plan nunca se realizará. Hawking sonrió y soltó el Wang Wang, pidiendo a todos que avanzaran hacia la nave espacial. Luego activó completamente el poder del Nine Magatama Samsara Sharingan y trajo toda la estrella del Ego al espacio ancestral. El tamaño de Ego es aproximadamente el mismo que el de la Luna y su espacio ancestral apenas puede albergarlo. A continuación, plantará un árbol sagrado, que es muy importante para él. Sólo es más seguro en el espacio ancestral. En realidad desapareció. Todos en la nave espacial vieron una estrella Ego tan grande y fue absorbida por los ojos de Hawking. Una vez más lamentaron la anormalidad de Hawking. Incluso Star-Lord, que había dominado el poder de los dioses en ese momento, todavía sentía que no podía derrotar a Hawking cuando lo enfrentaba. El asunto ya está hecho. Les transferiré las recompensas de la cuenta para ustedes tres ahora. Después de recolectar toda la estrella Ego, Hawking se teletransportó de regreso a la nave espacial y le preguntó a Rocket Raccoon, Tremangroth y la estrella fue. Sin embargo, en ese momento, Star-Lord se palmeó el pecho y respondió. No quiero mi parte. Soy el que ha ganado más esta vez. Recibir más recompensas realmente dañará mi futuro como ladrón interestelar. Si no. Hawking, no sabe cuánto tiempo le llevará a conocer su experiencia de vida, y no tiene la fuerza para derrotar a Ego para salvar la galaxia y vengar a su madre. Sin mencionar que ahora ha despertado el poder de los dioses y se ha convertido en una persona verdaderamente poderosa en el universo. No importa cuán insensible sea, es difícil pedir esa recompensa de cien millones en este momento. Especialmente porque Gamora todavía está aquí, naturalmente tiene que comportarse mejor. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Hawking no lo obligó, solo preguntó con una sonrisa. Star-Lord tosió. Mi sueño siempre ha sido ser un ladrón interestelar, y ese tipo de ladrón. Ya que vas a encontrar a Thanos a continuación, estoy dispuesto a ir y ayudar gratis. Él no quería. Luchar contra Gamora por separado. Por supuesto que de nada. Hawking asintió y luego miró a Rocket Raccoon y Tremangroth. Entonces les transferiré cien millones a cada uno de ustedes. No, no lo necesitamos. Groot y yo no somos personas irracionales. No ayudamos en absoluto en este momento. Si quieres darlo, entonces espéranos. No será demasiado tarde después de que acabemos con Thanos juntos. Rocket Raccoon saltó sobre los hombros de Groot y dijo con mucho orgullo. Es cierto que no ayudó, pero la razón principal fue llevarse bien por un tiempo, lo que hizo que inconscientemente no quisiera dejar a todos así. Sin embargo, no lo admitiría verbalmente. Está bien. Hawking, quien vio la situación pero no dijo nada, sonrió y luego se volvió para mirar a Gamora y Nebula. Luego, a continuación, eres responsable de contactar a Thanos, determinar su ubicación y luego nos ocuparemos. En realidad, no ayudamos mucho esta vez. Gamora y Nebula estaban un poco avergonzadas. Hawking hizo un gesto con la mano. Incluso si no fuera por ti, habría matado a Thanos. No olvides el nombre de nuestro equipo. Guardianes de la galaxia. Soltaron Gamora y Nebula al mismo tiempo. Sí, el comportamiento de Thanos no solo amenaza a la galaxia, sino que también amenaza la seguridad de todo el universo. Finalmente, Hawking miró a Mantis y dijo. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mantis la miró a los ojos. Una mirada confusa. Había crecido en el planeta Ego desde que era niña. Aparte de Ego, solo había visto personas como Hawking. Ahora que Ego Star se ha ido, no tiene idea de a dónde ir ni qué hacer. Entonces únete a nuestros guardianes de la galaxia y emprende aventuras con nosotros en el futuro. Trax dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Mantis, y Hawking asintió. Siempre y cuando no te desagrade. Una brillante sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Mantis. Hawking vio esto y dijo. En realidad, deberías unirte a nosotros. Si adivino correctamente, también eres la hija de Ed, ¿verdad? ¿Qué? Si Mantis es realmente la hija de Ed, entonces, según su parentesco consanguineo, Mantis debería ser su media hermana. Perdió a su madre y a su padre. Aparte de su abuelo, que todavía es desconocido en la Tierra, no tiene parientes consanguineos reales. Entonces esta respuesta es muy importante para él. Sí. Mantis miró a Star Lord, luego bajó la cabeza y dio una respuesta definitiva. Ella también fue una de los hijos de Ed que fue traída de regreso ese año, pero debido a sus habilidades raciales especiales, Ed la descubrió, por lo que no la mataron sin piedad como los otros hermanos. Entonces eres mi hermana. Star Lord de repente se rió y dio un paso adelante para abrazar a Mantis. No te preocupes, seguirás a tu hermano de ahora en adelante y él cuidará de ti. Descubre a Thanos después de encontrar la ubicación, le dije a Wang Wang que todavía tengo trabajo final por hacer. Al ver a todos reír y reír, Hawking le dijo a Gamora y entró en el espacio de los antepasados. En este momento, el espacio ancestral estaba casi lleno por la estrella del ego. Empecemos. Apareciendo frente al templo de Jigen nuevamente, Hawking golpeó el suelo con las manos y el 10 colas fue canalizado instantáneamente por él. Usó magia para crear un cuerpo de Otsutsuki y se lo dio al 10 colas. Después de comerse el cuerpo de Otsutsuki, el 10 colas se transformó en un árbol sagrado, echó raíces en el planeta Ego y absorbió el poder de los dioses del planeta Ego. Y creció rápidamente. ¿Es tan grande? Media hora después, Hawking quedó un poco atónito cuando miró el fruto del árbol sagrado que era incluso más grande que una sandía. Sabía que el fruto del árbol sagrado debería ser efectivo esta vez, pero el tamaño de la sandía aún superaba un poco sus expectativas. Pero si lo piensas detenidamente, es comprensible. Debes saber que el clan celestial normal tiene que gestarse durante incontables años y absorber toda la fuerza vital de un planeta entero antes de que pueda nacer. Yige ha sido un dios que ha vivido durante millones de años, y también tiene el poderoso poder de asimilar todos los planetas inteligentes del universo, además ha recolectado las huellas de vida de cada planeta. El árbol sagrado absorbe todo el poder de tal dios, y el fruto que produce es naturalmente más poderoso que el fruto que normalmente sería absorbido por un planeta. Esto es algo bueno. Hawking extendió la mano y tomó la fruta del árbol sagrado que era tan grande como una sandía, abrió la boca y se tragó toda la fruta de un trago. Se estimó que este fruto del árbol sagrado valía los siete u ocho frutos normales del árbol sagrado, y ya era demasiado tarde para ser feliz. Flotando en el aire con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a digerir completamente el poder que aportaba este gigante fruto del árbol sagrado. ¡Bum! Fue como un trueno que creó el mundo y sonó en el espacio ancestral. El cuerpo de Hawking de repente se iluminó, y el tercer ojo entre sus cejas se abrió lentamente y el Nine Magatama Samsara Sharingan completo se formó por completo. Al mismo tiempo, el área del espacio ancestral se expandió rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Los espacios extendidos como la lava, el hielo y la nieve, la supergravedad, la arena y el ácido también están estrechamente conectados con el espacio ancestral y emergen uno por uno. Una hora más tarde, Hawking abrió los ojos de repente y el poderoso ki de su cuerpo estalló. Sintiendo su cuerpo actual, murmuró, no esperaba que la evolución del cuerpo realmente condujera a un aumento sustancial del ki. Debido a que absorbió una gran cantidad de ki con el poder vital del fruto del árbol sagrado, su cuerpo se mejoró enormemente y su nivel de vida obviamente saltó varios pasos, lo que también hizo que su energía casi se duplicara. Originalmente, el crecimiento del ki dependía principalmente del ejercicio físico. Cuanto más fuerte se ejercitaba el cuerpo físico, más rápido aumentaba el ki. El efecto de la cámara de gravedad es aumentar el ki ejercitando el cuerpo físico. Ahora que su cuerpo físico ha evolucionado, su ki ha aumentado naturalmente. Después de comer una fruta de árbol divino super grande, su ki ha alcanzado un poder de combate aterrador de 1,5 millones. Estaba a sólo la mitad de los 3 millones necesarios para transformarse en un Super Saiyan One, y el progreso superó con creces su estimación original. Debes saber que hace sólo unos meses que dejó la Tierra. Si esto continúa, tal vez dentro de un año, su poder de combate máximo alcanzará los 3 millones. En el futuro, si como algunos frutos más de un árbol sagrado tan grande, podría hacer evolucionar este lugar directamente a un mundo que me pertenece. Mirando hacia el espacio ancestral, que había ampliado su área. Cien veces, Aukin agitó la mano y movió directamente la estrella ego que colgaba en el cielo superior del espacio ancestral, debería ser la luna del espacio ancestral. El árbol sagrado sólo drenó el poder de los dioses de Yige, pero Yige no murió. Sólo tuvo que esperar miles de años para recuperarse. El espacio ancestral es el espacio extendido por el Sharingan de reencarnación de los nueve Magatamas, y también es su espacio. Sintió que si comes más frutos del árbol sagrado en el futuro, el espacio ancestral se hará cada vez más grande, y luego se extenderá a varios espacios pequeños y finalmente se convertirá en un mundo con leyes completas. Y él es el verdadero creador de este mundo, y también se le puede llamar el dios creador. Cuando te encuentras con un enemigo poderoso, arrastrarlo a esta batalla mundial equivale a obtener la ventaja de jugar en casa. Esta es la misma razón por la que el dios demonio dimensional puede ejercer el poder más fuerte en su propia dimensión. Sin embargo, hay pocas existencias como Yige. Incluso si los dioses y demonios dimensionales son más poderosos que Yige, el efecto de plantar árboles sagrados puede no ser tan bueno como el de Yige. Pero no importa. Cuando su magia alcance el nivel de Crow Rido, podrá viajar a través del multiverso con su habilidad mágica. De esta manera, podrás ir a otros universos para encontrar a Yige y plantar un árbol sagrado. Hay innumerables universos en Marvel, y la mayoría de ellos deberían tener Ego. Atrapa a Ego, arráncalo con fuerza y luego llévalo al espacio ancestral para criarlo, de modo que tenga un flujo constante de frutos del árbol sagrado. Comer. El comportamiento de Yige es definitivamente perjudicial para todo el universo. Asimila todos los planetas y absorbe toda la vida inteligente, lo que equivale a las células cancerosas en el cuerpo humano. Entonces, cuando trató con Ed, fue por el bien del universo entero, como el universo mismo, a Eternity, naturalmente, no le importaría demasiado. Pero quiere destruir otros planetas, sin mencionar que no puede pasar la prueba moral. Si realmente quiere destruirlos, sólo uno o dos serán suficientes. Si hay demasiados planetas, afectará la seguridad de el universo y la eternidad definitivamente interferirán. Quizás la eternidad no intervenga directamente, pero el universo es su cuerpo. Mientras cambie un poco su destino, siempre nacerán varios Egoes para tratar contigo. Aún es temprano para que se complete la magia, echemos un vistazo a la nueva plantilla primero. Impidió que Ego asimilara el planeta y salvó innumerables vidas en el universo. La barra de progreso de Hawking se llenó instantáneamente, y también tuvo la oportunidad. Para dibujar una nueva plantilla de protagonista. Sin demora, aprovechando el hecho de que su fuerza había aumentado considerablemente y su energía estaba en auge, presionó directamente el botón de dibujar. La extracción ha terminado. La plantilla de protagonista dibujada esta vez es el mundo de Saint Seiya, Seiya de 14 años. ¿Quieres cargarlo? No pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa. Con respecto a este anime, lo había visto cuando era niño en su vida anterior. Aunque su impresión era un poco borrosa, todavía recordaba muchas cosas básicas. Lo que más me impresionó fueron los invencibles 5 de bronce, no importa cuán mal los derrotaran, siempre que su creencia fuera lo suficientemente fuerte, podrían explotar continuamente el pequeño universo y luego mejorar significativamente su fuerza en un corto periodo de tiempo. A través de ellos mismos y derrotar a sus oponentes. Cargar. Para tener una comprensión más profunda de Saint Seiya, Hawking decidió cargar la plantilla de Seiya inmediatamente para obtener la memoria de Seiya. Los recuerdos de Seiya comenzaron a pasar por su mente como una película. Nacido el 1 de diciembre de 1973, él y su hermana Shingua fueron adoptados por Mitsumasa Kido en un orfanato y comenzaron varios entrenamientos. En 1980, fue enviado a la fuerza al santuario griego porque quería proteger a su hermana, y acordó traerle el apaño sagrado a Mitsumasa Kido. En 1986, después de las enseñanzas y el estímulo de su maestro Aquila Magic Bella, derrotó al candidato a Santo Casios frente al Parpa y Leo Ayolia, y obtuvo el paño sagrado de Pegaso. El 17 de septiembre, regresó con el Pegasus Saint Claude. Para encontrar a su hermana desaparecida Shingua, participó en la competencia Galaxy War Gladiator para competir por el Sagittarius Golden Saint Claude. El 3 de octubre, él, Cilon, Shun y Yoga le rotaron a los cuatro reyes oscuros y despertaron a Iki. Después viene la defensa de Atenea en el Zodíaco Dorado, así como el capítulo nórdico y el capítulo Poseidón en el segundo año. El recuerdo termina al final del capítulo de Poseidón. No está mal, básicamente he dominado el séptimo sentido. Sintiendo el nuevo poder cósmico en su cuerpo, Hawking gradualmente tuvo algunas ideas en mente. Antes, había estado pensando en usar el método de fusión inicial de magia celestial y chakra más el método de fusión del poder del Rey Espíritu para fusionar el poder de varios sistemas en su cuerpo en un solo poder. Con solo pensarlo, sabes que definitivamente no es algo simple que pueda completarse en poco tiempo. Pero ahora el sistema de energía del pequeño universo le ha dado una nueva inspiración. Sintió que si el sistema de poder del universo pequeño se usara como un marco grande y se combinaran los dos métodos anteriores, lo más probable es que sería posible completar la integración de todos los poderes en un corto periodo de tiempo. E incluso si en el futuro hubiera un nuevo sistema eléctrico, se podría integrar fácilmente en él. El sistema de poder del pequeño universo, según las enseñanzas de la campana mágica de Aquila, es que todo en este mundo está compuesto de átomos, incluidas las flores, los árboles, la hierba, las rocas, las estrellas, la vía láctea, e incluso el universo. No es una excepción. El gran universo de este mundo nació gracias al Big Bang. Los dioses originales imitaron el Big Bang y crearon el sistema de cultivo del pequeño universo, que luego pasó a los humanos. Los humanos comunes solo pueden usar los cinco sentidos, pero después de practicar para atravesar la vida y la muerte, pueden despertar el sexto sentido, tener su propio pequeño universo y luego poder destruir átomos con los puños, golpear a la velocidad del sonido. Y dar cien golpes por segundo. Este es el santo de bronce, el más débil entre los santos. Si continúas practicando, fortaleces tu propio pequeño universo y perfeccionas tus movimientos, además de los ataques físicos, también puedes ampliar tu capacidad para manipular varios elementos, teletransportarte, telequinesis, volar, ilusión, lectura mental, control mental, espacio, etc. Cuando la velocidad del golpe puede alcanzar de dos a cinco veces la velocidad del sonido, significa que ha entrado en la etapa del Silver Saint. La fuerza del Silver Saint es de varias a diez veces la del bronce Saint. Por otra parte, la montaña se derrumbará, la tierra se partirá y el mar se partirá. Cuando la velocidad del puño alcanza la velocidad de la luz y se comprende el séptimo sentido, ese es el santo dorado. Si el santo dorado usa la tela del santo dorado y no reduce su poder, puede romper las estrellas con todas sus fuerzas. Por tanto, la fuerza de Saint Seiya se refleja principalmente en el pequeño universo. Cuanto más fuerte es el pequeño universo, más poderoso es el poder que puede desatar. El Seiya que está cargando ahora es el Seiya que terminó el capítulo Poseidón. En condiciones normales, ha alcanzado el nivel del pequeño universo del santo dorado. En otras palabras, después de que termine de cargar esta vez, tendrá un pequeño universo tan poderoso como el Golden Saint. El universo es el más tolerante. Siempre que lo maneje bien, puede integrar todos los poderes de su cuerpo en el universo y luego usar el poder del Rey Espíritu para equilibrarlo y estabilizarlo. El poder dentro del cuerpo se unifica y el cuerpo exterior se fortalece al tomar continuamente los frutos del árbol sagrado y, finalmente, todos los linajes se fusionan. Entonces quizá ya no sería un sueño abrirse paso hacia el pluralismo o incluso hacia un nivel superior. El arte de caminar en los sueños. Ahora que había obtenido la plantilla de Seiya, Aukin naturalmente quería acercarse y echar un vistazo. La primera vez que pasó, no eligió dejar que su cuerpo entrara directamente al mundo de Saint Seiya, sino que primero ocupó el cuerpo de Seiya. ¿Orfanato? Abrió los ojos y escaneó mentalmente el entorno. Sabía que era el orfanato donde vivía Seiya cuando era un niño. Después de rescatar a la señorita Saori de Poseidón, los cinco héroes de bronce practicaron individualmente bajo las órdenes de la señorita Saori y no se les permitió ingresar al santuario sin una citación. Shiryu regresó a Goraopeak, Yoga regresó al Permafrost de Siberia y se quedó en la villa de la familia Kido por un tiempo, Iki desapareció sin dejar rastro y Seiya regresó al orfanato donde él y su hermana habían crecido. También está Miwi, su antiguo amigo del orfanato, quien ahora también es el principal responsable del orfanato. Hola, Seiya. Después de ocupar el cuerpo de Seiya, Aukin entró directamente en el espacio mental de Seiya. Como todo viaje soñado anterior, primero debía ganarse la confianza del protagonista, para que muchas cosas después fueran mucho más fáciles. El mundo de Saint Seiya no es mucho peor que el mundo de Dragon Ball. Los dioses aquí son muy poderosos, y no son solo los de la película principal, sino que hay muchos, muchos dioses titanes y dioses antiguos más poderosos en el futuro. ¿Quién eres y qué está pasando? Shingya recuperó la conciencia y miró a Aukin parado enfrente y al espacio universal a su alrededor, una expresión de vigilancia apareció de inmediato en su rostro. No te pongas nervioso, no quiero hacerte daño. Este es tu propio espacio mental, y yo. Aukin rápidamente volvió a decir sus viejas palabras. Sin embargo, después de escuchar esto, Seiya obviamente no lo creyó en absoluto. Como santo, también es un santo de Atenea. Aunque no es mayor, tiene mucha experiencia. Ha luchado contra Poseidón, el emperador del mar. Cree que no es un niño de tres años. ¿Cómo podía creer lo que decía Aukin? Aukin también estaba preparado para esto. Ahora tengo el mismo recuerdo que tú. Sé que has estado buscando a tu hermana Shingwa y tengo una manera de ayudarte a encontrarla. Escuché que cuando Aukin mencionó a su hermana Shingwa, la expresión de Shingya cambió de inmediato. Debes saber que inicialmente no quería ser un santo para proteger a Atenea. Su propósito de ir a Grecia para obtener el paño sagrado era sólo para que su hermana pudiera vivir una vida mejor en el orfanato. Más tarde participé en el concurso Galaxy War porque quería hacerme famoso en la televisión para que mi hermana pudiera verlo. Pero ahora todavía no hay noticias sobre su hermana. Por supuesto, mi verdadero cuerpo vendrá mañana, y entonces lo sabrás. Después de comunicarse con Seiya, Aukin tomó la iniciativa de poner fin a la técnica de caminar en sueños. Recordó que la hermana de Seiya, Shingwa, escapó en secreto del orfanato porque estaba demasiado preocupada después de que Seiya se vio obligado a ir a Grecia, y fue sola al santuario para encontrar a Seiya. Pero como era demasiado joven y no conocía la ubicación específica del santuario, cayó accidentalmente en las montañas fuera del santuario y resultó gravemente herido. Posteriormente, fue rescatado por un anciano de un pueblo cercano al santuario, pero perdió la memoria debido a una herida en la cabeza. Entonces, mientras pases más tiempo buscando en las aldeas fuera del santuario, definitivamente podrás encontrar a Shingwa. Sin embargo, tenía una manera más fácil. El espíritu regresó al cuerpo original y Aukin abandonó el espacio ancestral y regresó a la nave espacial. Gamora, ¿estás segura de la ubicación de Thanos? Sí, se dirige a un planeta en la galaxia de Andrómeda con su flota. Vayamos allí y nos encontremos con él. Gamora se comunicará con Thanos. El proceso fue explicado una vez. Después de contactar a Thanos, le explicó que debido a que Ronan fue derrotado por la flota del Imperio Nova, ella y Nebula fueron capturados y encarcelados en la prisión de Krillin, y recientemente escaparon. Como Thanos confiaba mucho en ella, no tuvo dudas y simplemente les pidió a ella y a Nebula que regresaran y se reunieran lo antes posible. ¿De verdad corriste tan lejos? Todavía estaba un poco sorprendido de que Thanos realmente corriera hasta la galaxia de Andrómeda. Después de todo, Titán, la base de operaciones de Thanos, está en realidad en la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda está mucho más lejos de la Vía Láctea que la Gran Nube de Magallanes y la galaxia Shia. La Vía Láctea tiene el Imperio Nova, la Gran Nube de Magallanes tiene el Imperio Cree y la galaxia Shiar tiene el Imperio Shiar. Si Thanos ataca algunos planetas en estas tres galaxias, fácilmente se enfrentará a los tres imperios. Pero la galaxia de Andrómeda es diferente. Allí el Imperio Skrull ya ha sido destruido. Aunque ahora está ocupado por el Imperio Cree, no puede controlarlo como la Gran Nube de Magallanes, especialmente porque el Imperio Cree ha estado en guerra con el Imperio Nova. No tiene la fuerza para conquistar los planetas de la galaxia de Andrómeda. Entonces Thanos puede atacar los planetas de la galaxia de Andrómeda sin ningún escrúpulo, masacrarlos según sus ideas y recolectar los recursos y la tecnología de estos planetas para expandir su flota, explicó. Nebulosa junto a Gamora. Hawking comprendió de inmediato cuando escuchó esto y se volvió para mirar a Wangwan que apareció a su lado. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a ese planeta? Respondió Wangwan. Hawking asintió. Un mes es solo un mes, así que comencemos de inmediato. Un mes no es mucho y de todos modos tiene que digerir los resultados actuales. Thanos no es nada para él, ni siquiera con la enorme flota cósmica. De vuelta en su sala de entrenamiento, el tiempo de carga de la plantilla de Seiya terminó. Cargó directamente la plantilla de Harry Potter y luego usó la técnica Adrian Walken y el espacio ancestral para ingresar al mundo de Harry Potter. En ese momento, Harry estaba en clase en Hogwarts y Hawking no lo interrumpió. Se teletransportó al callejón Diagon en Londres, luego encontró una tienda de magia donde compró mascotas y compró un búho. Los búhos de este mundo tienen una habilidad innata muy mágica. Es decir, siempre que le entregues una carta, podrá encontrar al destinatario sin importar dónde se encuentre. Siempre y cuando el destinatario no utilice magia para interferir u ocultarse. E incluso si innumerables personas utilizan un nombre, puede encontrar el destinatario al que desea enviar la carta sin errores. Así, si quieres encontrar a alguien pero no sabes dónde está, puedes escribirle una carta y dejar que la lechuza te lleve hasta él. Hawking sintió que la forma más fácil de encontrar a Shingua era usar el talento del búho para encontrar directamente la ubicación de Shingua. Al día siguiente, Hawking volvió a cargar la plantilla de Seiya, pero esta vez trajo la lechuza consigo y entró al mundo de Saint Seiya a través del espacio ancestral. Ya viene. En la villa de la familia Kido, Seiya vio desaparecer su Pegasus Cloth e inmediatamente supuso que el misterioso Hawking de ayer estaba a punto de aparecer. Hawking le contó sobre esta situación ayer, y después de recuperar el control de su cuerpo, descubrió que no podía sentir el paño sagrado de Pegaso. No fue hasta una hora después que el paño sagrado reapareció. En ese momento, Shun, que ya se había puesto la ropa sagrada de Andrómeda, escuchó las palabras de Seiya y sacó la cadena nebulosa en una postura defensiva. En este momento, debido a que no está claro si las palabras de Hawking son verdaderas o falsas, y si Hawking es un enemigo o un amigo, Seiya fue a buscar a Shun después de que Hawking desapareciera ayer y le contó a Shun lo que sucedió. Si Hawking es realmente un enemigo y vuelve a tomar el control de su cuerpo como ayer, al menos Shun ya puede evitar que Hawking use su cuerpo para hacer cosas malas. Este es Shun. No te pongas tan nervioso. No soy un enemigo. Hawking apareció con una lechuza y vio a la chica junto a Seiya con piel clara, ojos grandes, cabello verde brillante y ropa sagrada rosa. Tan guapo como una niña. Inmediatamente reconoció a Shun como el más amable entre los cinco de bronce. Mira, tus cadenas no sienten ninguna hostilidad. Seiya, mis cadenas realmente no sienten ninguna hostilidad. Al menos él no debería estar pensando en lastimarnos. Dijo en voz baja. Las cadenas de Andromeda Saint-Clock tienen la función de identificar el peligro de antemano y detectar la hostilidad. Incluso se puede sentir la hostilidad del Golden Saint. Ahora que la cadena no reacciona hacia Hawking, significa que Hawking no es hostil hacia ellos. Dijiste, solo esta lechuza puede ayudarme a encontrar a mi hermana. Debido a las palabras de Shun, Seiya dejó de lado temporalmente su cautela hacia Hawking cuando Hawking dijo que usaría la lechuza en su hombro para encontrar a su hermana, su rostro inmediatamente. Cambió. Mostró una mirada sospechosa. Si las diversas actuaciones de Hawking no fueran realmente extraordinarias, lo habría vencido con el Pegasus Meteor Fist. Toda la familia Kido lleva más de un año buscándolo y todavía no lo encuentra, entonces un buro podrá encontrarlo. Hawking sonrió y asintió. Si no lo cree, olvídelo. De lo contrario, escriba una carta a su hermana como le digo. Seiya, no creo que el señor Hawking esté mintiendo. Al ver que Seiya todavía duda, Shun habló de inmediato. Está bien. Aunque no lo creía en su corazón, Seiya aún así corrió a escribir una carta con la idea de ser un caballo muerto. En ese momento, Hawking una vez más puso su mirada en Shun. Efectivamente, hay un alma más poderosa escondida en el cuerpo. Según su memoria, el alma de Hades, el rey de Hades, todavía debería estar en el cuerpo de Shun. Hades, el dios del inframundo de pupilas tristes y claras, es hijo de Cronos, el rey de los titanes, y Rea, la reina de los dioses y creadora del inframundo. Como creen que los humanos son criaturas estúpidas, sucias y desesperadas, crean una vida futura horrible. El propósito es hacer que aquellos seres humanos que han acumulado mal karma sufran el sufrimiento eterno después de la muerte y la tortura interminable de no poder nunca reencarnar. Aproximadamente cada doscientos años, destruiría el sello de Atenea, traería su alma al mundo, elegiría un cuerpo humano puro como cuerpo temporal y guiaría a sus dioses y guerreros del inframundo a lanzar una guerra santa. El propósito es destruir completamente esta estúpida raza de humanos. En esta guerra santa, el cuerpo que Hades eligió para descender fue Shun. No mucho después de que naciera Shun, Hades ya había habitado el cuerpo de Shun. Para Hades, Hawking sólo tenía un sentimiento general y no decidió despertarlo. Porque todavía no está seguro de qué tan fuerte es Hades. Como uno de los doce dioses principales de este mundo, Hades creó el inframundo, el infierno y la tierra pura de la felicidad. Está a cargo de la muerte de toda la vida en el universo. Puede derribar a cinco dioses guerreros de un solo golpe. Esa fuerza no puede subestimarse. Si fuera incorporado al universo Marvel, probablemente podría competir con el juez. Está bien. Shingya rápidamente tomó una carta escrita. Hawking le entregó la carta a la lechuza y les dijo a Seiya y Shun. Vayamos primero al santuario y luego dejemos que te ayude a encontrar a tu hermana. Desde aquí, tomará varios días volar a Grecia. Directamente cerca del santuario, lo puedes encontrar en menos de media hora. ¿Por qué acercarse primero al santuario? Seiya y Shun tenían miradas dudosas en sus rostros. Hawking no respondió directamente, pero miró a Seiya. Si fuera tu hermana la que fuera llevada a Tierra Santa para luchar por la tela sagrada y tú fueras el niño que quedaría atrás, ¿qué harías? Un huérfano fugitivo. Vamos, ve a Tierra Santa para salvar a mi hermana, no es así allí. En este punto, los ojos de Shingya se iluminaron de repente. Entonces estás diciendo que mi hermana escapó del orfanato y fue al santuario a buscarme. Pero luego volvió a dudar. Pero si mi hermana realmente fue al santuario a buscarme, ¿por qué no la he visto todavía? Tu hermana sólo tenía 10 años en ese momento. No es fácil para una niña de 10 años viajar desde aquí a Grecia. Además, incluso si va a Atenas, le es imposible entrar a Tierra Santa. ¿Recuerdas que la campana mágica era cómo te presenté a Tierra Santa? Hawking no pudo evitar poner los ojos en blanco. Para ser honesto, pensó que era sorprendente que Shingwa pudiera llegar sólo a Atenas de forma segura desde Tokio. Seiya pensó por un momento y murmuró, Tierra Santa es una Tierra Santa protegida por Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. No está lejos de Atenas, la ciudad más grande de Grecia, pero está aislada del mundo y se encuentra en las montañas. Ni siquiera están registradas en el mapa, ni siquiera un satélite de reconocimiento con una resolución de hasta metros puede detectarlo. El área sagrada llena de la voluntad de los dioses está oculta por docenas de capas de barreras. No está sujeto a ninguna interferencia enemiga. Es un terreno protector. La Tierra Santa donde viven los santos pacíficos también es conocida como la última fortaleza para proteger la paz en la Tierra, excepto los santos y otros guerreros y personas relacionadas. El lugar santo sin el permiso del Papa. En este momento, dijo finalmente. Entendiendo lo que Hawking quería decir, mi hermana podría haber estado cerca del santuario todo el tiempo, sólo porque, como persona común, no había forma de ingresar al mismo santuario para verlo. Vamos a Tierra Santa. Hawking envolvió a Seiya y Shun en su aliento y voló rápidamente hacia Grecia. Los santos que han comprendido el séptimo sentido pueden golpear a la velocidad de la luz y moverse cerca de la velocidad de la luz, pero la mayoría de ellos no tienen la capacidad de volar a menos que comprendan habilidades especiales. Incluso si puede volar, su velocidad en realidad no es tan rápida como su velocidad de golpe o su velocidad de movimiento. Debido a que los golpes y el movimiento se logran mediante el microcosmos trabajando junto con el cuerpo físico, mientras que volar usa el poder del microcosmos para arrastrar el cuerpo y moverlo, por lo que la velocidad, naturalmente, se reduce considerablemente. Seiya y Shun son ambos santos sin la capacidad de volar. Si quieren ir a Tierra Santa, básicamente tienen que tomar un avión. Por supuesto, también pueden optar por correr allí, pero no sólo cruzando montañas y crestas, sino que también tienen que cruzar el mar a nado, a menos que tengan mucha prisa, generalmente no es necesario. Cinco minutos después, las tres personas aparecieron en las montañas fuera del santuario. ¿Es ese el pequeño universo de Atenea? Hawking miró el santuario de enfrente, con una expresión de sorpresa en su rostro. Plutón en el cuerpo de Shun aún no ha despertado, por lo que en realidad no puede sentir completamente cuán poderoso es el pequeño universo de Plutón. Pero Atenea era diferente. Ahora estaba básicamente completamente despierta y todavía estaba en el santuario. Él podía sentir plenamente el poder cósmico de Atenea como diosa de la guerra. Comparado con el pequeño universo que heredó de Seiya, que acababa de alcanzar el nivel oro, el pequeño universo de Atenea es simplemente decenas de miles de veces más poderoso. Afortunadamente, el pequeño universo es sólo uno de los poderes que ha obtenido ahora. El más importante es el poder del Ki. Aún así, si el pequeño universo de Hades es comparable al de Atenas, entonces es posible que no pueda vencerlo ahora. Sin embargo, tiene muchos métodos y puede escapar incluso si no puede ser derrotado. Oye, estos pequeños universos están llenos de atmósfera oscura, en este momento, de repente sintió que había muchos pequeños universos poderosos en el santuario, y todos estaban predispuestos hacia la muerte y la oscuridad. Si esto sucede en este momento, sólo existe una posibilidad. La guerra santa está por comenzar. Señor Hawking, ¿puede empezar a buscar a mi hermana? Al ver a Hawking mirando fijamente en dirección al santuario, Seiya le recordó con ansiedad. Está bien, vámonos. Después de que Ujin volvió a sus palabras, soltó la lechuza con el sobre en la boca y luego llevó a Seiya y Shun a seguir a la lechuza y volar a las montañas. Esta vez los guerreros del Hades atacaron el santuario, parecía peligroso, pero en realidad no fue un gran problema. Si Atenea no hubiera decidido morir una vez e ir a Lades para acabar con Plutón, esos guerreros de Plutón no habrían tenido ninguna posibilidad, y los santos dorados resucitados por Plutón no eran realmente reales a Plutón. Así que no hay necesidad de apresurarse, ayudar a Seiya a encontrar a su hermana primero y luego ir a ayudar después de ganarse la confianza. Siguiendo a la lechuza, pronto llegaron a un pequeño río en las afueras de un pueblo, donde una niña de 17 años estaba lavando ropa. Hay una lechuza aquí y hay una carta. La niña miró la lechuza que cayó frente a ella y la carta en la boca de la lechuza, con una expresión de sorpresa en su rostro. En ese momento, la voz de un chico extraño sonó de repente detrás de ella. «Hermana, finalmente te encontré, hermana». La primera vez que vio a la lavandera en el aire, Seiya reconoció a su hermana, Shingua, a quien no había visto en siete años. Sin embargo, cuando Shingua vio a Shingya volar hacia él, su rostro estaba lleno de confusión. «Señor, ¿quién es usted?» «Parece que no lo reconozco». «Hermana, soy Seiya». Al escuchar las palabras de Shingua, Seiya se quedó estupefacto. «¿Shingya?» Cuando Shingua escuchó este nombre, se sintió extremadamente familiar y amigable, pero no podía recordar dónde había escuchado este nombre antes. «Lo siento, es posible que haya confundido a la persona». En ese momento, Aukin dio un paso adelante para recuperar la lechuza, miró a Shingua y preguntó. «Señorita, ¿alguna vez sufrió una lesión en la cabeza y luego perdió la memoria anterior?» «¿Cómo lo sabes?» «El abuelo dijo que me salvó después de que me caí de la montaña hace siete años, y realmente no recuerdo todo antes de la caída», respondió Shingua con una mirada de sorpresa. «A excepción del abuelo, nadie más en el pueblo sabía sobre este asunto. Tu hermana se rompió el cerebro. La ayudaré a curarlo». Después de darle una palmadita en el hombro a Shingya, Aukin levantó la mano para lanzar magia sobre Shingua, eliminando de lo más profundo de su mente los recuerdos que estaban sellados debido a la grave lesión en la cabeza. Todo fue liberado. «Tú eres Seiya, mi hermano Seiya». Bajo la influencia de la magia de Aukin, el cuerpo de Shingua quedó atónito y luego todos los recuerdos perdidos fueron restaurados, abrazó a Seiya y lloró. Los ojos de Shingsou junto a él también se pusieron rojos de inmediato. Pensó en su hermano Iki. «Gracias, señor Aukin, por ayudarme a encontrar a mi hermana». Después de que sus emociones se estabilizaron, Seiya inmediatamente se inclinó 90 grados ante Aukin, con el rostro lleno de gratitud. Aukin estaba a punto de hablar cuando vio esto, cuando de repente varias pequeñas fuerzas cósmicas extremadamente poderosas estallaron en el santuario. «No, algo pasó en el santuario». Reaccionaron Seiya y Shun al mismo tiempo. «Sólo los Golden Sains tienen un pequeño universo tan poderoso. Hermana, espérame en el pueblo. Quiero ir al santuario con mis amigos». Después de algunas palabras con Shingua, los tres rápidamente corrieron hacia el santuario. Hay una barrera establecida por Atenea en el reino mítico dentro del santuario. Incluso los santos dorados no pueden teletransportarse ni volar en el santuario. Con la velocidad de movimiento de los tres, en apenas unos segundos llegaron a la entrada del palacio de Ariés, la primera casa del zodíaco dorado. También vi la escena en la que Dismas golpeó a Muzai, el santo dorado de Ariés. «Puño de meteorito de Pegaso». El impulsivo Seiya inmediatamente agitó el Pegasus Meteor Fist y derribó a Dismax. En este momento, aunque Seiya no tenía el Pegasus Saint-Cloud debido a Hawking, estaba cerca del pequeño universo que entendía el séptimo sentido y estaba al nivel de un Golden Saint promedio. La tela sagrada se usa principalmente para proteger el cuerpo físico del santo, y su mejora en el pequeño universo es limitada. Además, Dismax era originalmente el santo más bajo entre los santos dorados, y ahora llevaba una prenda del inframundo creada temporalmente, por lo que su fuerza no era tan buena como durante su vida. «¿Seiya, Shun y este?» Mu miró a los tres Hawkins que aparecieron frente a él, con una expresión de confusión en su rostro. Antes de que Hawking pudiera presentarse, Seiya interrogó a Mu. «Mu, ¿por qué no te defiendes? Con tu fuerza, ¿cómo puedes seguir siendo golpeado pasivamente?» Mientras decía esto, se volvió para mirar a las personas que vestían Mingui y mostró una mirada increíble. «Desmascar, a Brody, ¿no murieron antes? ¿Son fantasmas? Ahora hay tres personas paradas frente a ellos, dos de ellos son los dos que murieron en la batalla del Zodíaco hace un año. Mientras que el otro tenía la cabeza cubierta y no se le veía el rostro con claridad». Mu respondió en tono pesado. «No son fantasmas, ahora son los guerreros del inframundo de Hades. A continuación, Mu simplemente explicó la Guerra Santa. Entonces, la próxima batalla no es para que ustedes, los santos de bronce, participen. Regresen rápidamente. Conocía la crueldad de la Guerra Santa, sólo dos santos sobrevivieron, por lo que no quería hacerlo. Ahora Seiya y los demás, que no son lo suficientemente fuertes, ahora están involucrados. Esto es lo que quiere decir Atena. «También somos santos y también debemos participar en la batalla para proteger a Atena». Seiya y Shun obviamente no estuvieron de acuerdo con la orden de Mu. En ese momento, Tismasque y Abrodi aprovecharon la oportunidad para acercarse sigilosamente a Seiya y Shun por detrás. «Si tienes algo que decir, no te apresures a actuar». Sin embargo, antes de que sus puños golpearan a Seiya y Shun, ya estaban bloqueados por un par de manos. Fue Hawking quien estaba al margen quien tomó medidas. No mató al duro acuático directamente, en parte porque sabía que Dismasque y Abrodi se habían arrepentido después de su muerte, y realmente no aceptaron la tentación de Plutón de matar a Atena cuando vinieron aquí esta vez. En cambio, quiere representar Infernala Fires con el ex-papa de Tierra Santa, Shun. En la superficie, quieren irrumpir en el Zodíaco para matar a Atena, pero en realidad sólo quieren ver a Atena en esta vida y decirle que sólo su sangre puede desbloquear la tela sagrada de Atena. Con la tela sagrada, Atena puede luchar. Contra Plutón. Este es un secreto que sólo el papa de Tierra Santa conoce. Es una pena que el ex-papa Shun fuera asesinado durante la rebelión de Saga y no tuviera tiempo de mantener este secreto. Por otro lado, todas estas son fuerzas efectivas para luchar contra Hades más adelante. No importa si mueres, ya que el alma está aquí, simplemente reencarna y resucita. ¿Qué eres? En realidad puedes atrapar nuestros puños al mismo tiempo. Dismasque y Abrodi parecieron desconcertados cuando vieron a Hawking atrapar sus ataques por sí mismo. Porque no conocen a Hawking y no recuerdan que hay un santo tan fuerte en el santuario. Cualquiera que pueda atrapar los ataques de ambos al mismo tiempo debe tener al menos el nivel de Gold Saint. La aparición de este personaje no planeado obviamente interrumpió el plan anterior, por lo que ambos se giraron para mirar a Shun.